Manu Dons Es Manu Dons el que rompe Oh, 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 es Manu Dons Oh, es Manu Dons La cadena le pido lo oscuro Huele a la cara fumándose un puro Uy, estamos al aire Tiene cara que la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que la cama te da duro ¿Cómo te da, Cami? Duro Yo sé papi que tú eres muy chulo ¿Qué está haciendo? Vino el reparador de la silla No sé quién viene acá y empieza a girar, girar, girar La mamá de Grego estaba sentada ahí No quiero hablar Así yo no Bueno, pero igual voy a arreglar Todo se tiró al piso Pablo Moll, van a ir Sí, sí, sí Autogestivo Ay, ay, ay Modo albañil aparte Sin nada que ver Es modo serio de 13 años que juega Fortnite y se le enredó el cable Mod carpintero Bueno, conductor, la invitada a Cami Jara el día de hoy Hola Ay, nos estamos viendo muy seguido, gracias Que regresó Perdón, las servilletas que le pasan a charla, ¿vale? Me la tiró aparte No, y hoy me dice Hoy viene la Cami de vuelta Yo, hola, no La Cami me dijo yo A ver La Cami La Cami y el Moneda ¿No son unos influencers? La Cami y el Moneda Volvía, parecía De la nada No, pues espero que el Buda lo arregle Ahora que después está lento Y está como muy subido Está muy subidito, ¿no? Llegó último O sea, siempre yo llego O sea, hoy llegué yo primero y después el Buda Raro Es raro ¿Qué anda pasando, Budita? Tenía que ir a la mañana No se escucha No se escucha el boludo, es Buda Mirá, se olvidó cómo operar Es que él quiere estar acá Sí, le gustó ser talento La verdad es que sí No me hallo más acá No me hallo Tenés que ir a la coroquía Y decirle O me das un programa propio o me voy ¿Cómo se llamaría? ¿El show del Buda? Son dos botones Me encanta Son dos botones Es bueno Y que aquel se queje Con el operador le va a decir Sí, son dos botones Claro Me encanta, Buda Yo lo miraría Domingos a la noche Son dos botones Domingos a la noche Igual me quiero pegar un tirazo Porque no estás mirando Son dos botones ¡Qué marketing! ¿Y de qué va a hablar? ¿De técnica? Tipo, la ficha F4-3 Mirá, es un programa que estamos armando Que son todos chismis de Luzu Chismis 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 Pero es chismis Son chismis de Lisi Son todos chismis de Luzu Pero en plan mala onda Hay un copado Y es micante Y inventando un montón de Y todo Para que arranque la semana Muy mal Lo vamos a rever Por eso Sé que lo van a ver todos ustedes Me lo imagino con el pulpo Son dos botones No, no Dos botones ¡Claro! 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 ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buenísimo! Pará Es fantástico Quiero Van a ser el nuevo Jorge Real y Ventura Sí ¡Del uso! El concepto le salió de pedo ¿Sí? ¿Qué dice? No, no, pará ¿Cómo de pedo? ¿Por qué es una mala inteligencia del Buda? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace rato que avisé que yo era un diamante en bruto Y todos se rieron Bueno, bueno, pará, pará No te creas que este es tu diamante No te creas que este es tu diamante ¡Diamante! No, aparte empezó a escalar Sí, sí Es tremendo el Buda Se sube, se sube Alguna piedra preciosa, sí, pero diamante Sí, Budita, festejaste tu cumple Porque fue el viernes Sí, fue Estuvo muy lindo Este viernes estuvo muy tranquilo En mi casa lo pasé Viernes día familiar con tu hija Con mi hija Es que la volví a ver el viernes Cuando vino unos minutos después de terminar el programa Y era la misma que la otra vez Yo no estaba Yo tampoco Se fueron temprano O quizás el Buda me pagó para que diga esto al lado Claro, claro O no se sabe No puede ser Si yo me quedé comiendo picada Bueno, estabías del otro lado Yo la vi, yo la vi Yo ni me acuerdo Llegaron, vieron las chicas Llegaron medio tarde Ah, me fui a comer con la Romy Sí Todos no la vieron Pero sí estaba Y era la misma Yo hablé Porque le digo Si se están dando cuenta Paqueteó presencia de niño actriz Sí De niño actriz Había hecho un casting Cuatro apariciones Claro, cuatro apariciones El topo también la vio El topo también la vio Puede dar o no El topo también la vio Es buen titular Es buen titular Che, bueno Y después Ah, el sábado viniste a la Goldie Fe A la Goldie Fe Sí, 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 sí Oh, qué lindo Yo estaba medio detonado Contá para los que no fuimos Es verdad ¿Vos tampoco fuiste? Padre no fue Vino Jime Vino Caro ¿Dónde está Pablo Agustín? Y no apareció ¿Y por qué no fuiste? Pero yo sé por qué no fue Porque no tenía ganas Anotá para tu programa Te estaba por decir Este tipo de cosas Que nosotros hablaríamos los domingos Al otro día hablé Y le dije ¿Por qué no viniste? Y mandó una foto Tomando sol con Chester Y me dijo Necesitaba hacer esto Y lo entendí Pero si sol se toma Pero igual Yo también tomé sol El otro día No, yo no entiendo Porque si salís a detonarte Que es lo que me pasó a mí Al otro día no podés salir No, no, no Pero pará, pará ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? No, me quedo Me sentí su Bueno Pero vos haces lo que vos quieras Con tu vida Y al otro día tomé sol ¿Qué pasa acá? Yo soy el dueño de mi cuerpo Si no quiero ir No voy Mi cuerpo es mi decisión Mi cuerpo es mi decisión Yo creo que tenés unos problemas De que no sabés autocontrolarte Y ¿Cómo? Anotá para el domingo Pero vos te estás, gente Pasaste tres pueblos Puede ser No tengo GPS Vos tenés un complejo De superioridad muy alto Uy, qué lindo programa Es verdad No hay nada arriba mío Buscando cobre Y encontré oro Qué hermoso Bueno, estuvo muy buena Yo me detoné Me quiero matar ¿Cuándo es la próxima? No sabemos todavía No, pero contá detalles Contá cómo fue la fiesta Ah, bueno, sí Hacé de cuenta Como que me lo tenés Que describir a mí Dale Primero, algo que me encantó Es que apareció a Nachiara Que dijo No, no, no No, no No voy Pero a Nachiara Temprano Después se volvió Con la estrella de la noche A Nachiara No podía ir al baño La gente se le tiró Encima Volvió en un momento Yo estaba dando vueltas Detonó Y me dice Me pidieron como cuatro fotos Cuando Ay, la famosa Ay, la famosa A Nachiara La estrella de la fiesta Sí, en cualquier momento Tipo, nos deja Y se abre su propio programa La fiesta arrancó Tipo 12 Yo estuve Como en Camarini A las 2 de la mañana Salí tipo Fiesta de 15 ¿Hiciste la coreo? No Yo le grité Bailá, cagón Le grité ¿No bailaste? No, bailé Pero no coreográficamente Vos tenías una duda La Vos tenías una duda Una duda muy grande Que si era Si bailabas o no bailabas Estabas que sí Que no Que la puntita Que un poquito Que no sé Que el otro Apenitas Apenitas ¿Cuál fue la decisión final? Bueno, cuando salieron Los bailarines ¿Pero llegaste a ensayar Una coreo? No, no llegué a ensayar Pero emergí en el medio Y saludé a todos Y bailé un poquito No coreográficamente Fue una coreo espontánea Bueno, improvisaste Improvisé, improvisé Bien ¿Pero Connie no te estaba Pagando unas clases? ¿Cómo? ¿Pagándome clases? Yo no me enteré ¿Quién las tomó? No, no, no Me las está cobrando Mira cómo lo que facturó Era para que la quebran Era un cabellero Connie bailó a full ¿Quién está tomando las clases Que están saliendo de mi bolsillo? Connie nos mostró La factura de clase de baile No, no El talento se bajó antes De tomar clases directamente Ah, el talento se bajó antes La factura decía Hotel Córdoba Estaba en un chat en Roma yo Claro Bueno, nada Estuvo muy divertido A partir de las 2 de la mañana Que salí ¿Con qué canción entraste? Con quienes son de Moria De Moria De Moria De Moria Lali a un costado De Lali Y después una vez que ya salí Que salí sin haber tomado nada Ah, mirá Sí, no estaba ni alcoholizado Ni nada Y después ya me detoné Muy brevemente De 2 a 2 y media Ya fue como un cambio abismal En mi actitud ¿Había barra libre? Había En el piso de arriba Había barra libre Para que a Nachiara Se pueda escabiar Y se escabió Aparecieron Jime y Karo En un momento Yo estaba dando vueltas Migo perdidas Apareció Jime y me dice Es un fietón Y yo le digo Jime Jime es tipo la persona Como más tranquila Y en la fiesta también O sea, como que te tira Chistes o texto Como por abajo Pero no es como muy de ¡Ah! Es que yo un momento La vi como en un pasillo Le digo Jime, andá al escenario Y a Karo también Y me dice Sí, sí, ahora voy Ahí estaba tranquila Pasaron 20 minutos O lo que yo percibí Como 20 minutos Y me doy vuelta Estaba Jime en el medio Del escenario Con el cartel de la Gondi P Descontrolada Descontrolada Karo también Creo que la pasó bomba Vino el topo Muy bueno ¿El topo se fue después De la perfo O se quedó esta vez? No, no, no Me quedé Tipo 4 me fui Ah, te quedaste bastante bien Tengo 3 y 40 Ponele Jime se quedó mucho también Sí Jime apagó la luz Jime creo que se robó lice ¿Quién me zafanó el cartel de la Gondi? El cartel No, estuvo muy divertido Estuvo bueno Oh, qué fomo, boludo Pero vamos a hacer ¿Qué? ¿Se olvida algo, Grego? Siempre Creo que quiere robar minutos al aire en realidad Aparte en la silla más lejos Estaba todo preparado Nunca se lo deja en la parte de ahí atrás Así que nada Estoy divertido Cómo amo la barra libre Me parece el acto más amoroso del mundo El viernes fui a una fiesta Arra alcohólica, chico, re fuerte El viernes fui a una fiesta y había barra libre ¿Dónde fuiste? A la Wasabi Fest La de Sele Mosca ¿Ah, es de ella? Sí, es de ella Del novio Rama Palomeque Estoy para ir Ay, el 27 de octubre hay otra, vamos Vamos, dale No, no sabés lo que era la barra, boludo Re picante la viste Había enviado No, re Qué rico que es el Wasabi ¿Sí? Me dio hambre ¿Quién era ese barra? Sí Igual había una filmmaker al lado de la barra libre Así que me re cagaron Yo salí re escrachada seguro, chicos Porque me ponían la cámara acá Yo estaba con dos vasos Todo el tiempo con la cámara acá Cuatro personas La cámara acá Te juro, no quiero ver esos videos Alguien en el chat dice Ay, yo el viernes le hablé toda borracha a Cami No, igual yo estaba igual, tranqui Yo también, no sé a quién le hablé No quiero ni saber No, sí, sí, tomé mucho, chicos Pero bueno, tómense, son mayores de 18, ¿no? Obvio, sí, muy buen mensaje Y hay que decirle no a la cañita pescadora y a los excesos ¿Qué es la cañita pescadora? No, porque no entienden esa referencia Les pido por favor a todos que se retiren de este estudio Se iban El Buda, el de la cañita pescadora, Buda ¿Qué es la cañita pescadora? ¿No la conocés? Dígale no a la cañita pescadora No salís en cámara ahí, Budita, ¿eh? No, estaba armando unas cositas el Buda Ah, pensé que se quería venir a sentar en el lugar de Cami Sí, 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 bueno, Buda No tengo drama si me quieren invitar Sí, 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 voy a operar yo Estaba justo preparando algo para una cosa linda que se viene después Que a Pabli seguramente le va a gustar ¿Tiene que ver algo lúdico? No, yo no quiero adelantar nada, pero Puede que sea por ahí Pasa que bueno, estaba justo haciéndolo, pero Che, nadie entiende que es la cañita pescadora ¿Nadie entiende? Cañita pescadora Dígale no a la cañita pescadora ¿Qué era la cañita voladora? ¿No era voladora pone en el chat? Voladora Los pescadores tipo ¿Cómo cañita pescadora? No, no puedo creer, boludo Que es algo que me inventé yo en mi realidad Capaz es un efecto Mandela Ay, sí Es verdad Hay mucho efecto Mandela Estoy trastornado A ver si lo conoces Es un clip famosísimo Pero explícalo Es que no Si lo conocés, lo conocés Buenísimo, qué divertido No lo conocés nadie Fue un garrón Podemos seguir con el siguiente tema Pero me resulta raro que nadie lo conozca Porque es como de PNP Ah, pará Ya sé, ya sé Acá el chat lo explicó Romay una vez en B De canita voladora Dijo pescadora Y se ve que se viralizó el clip ese Y quedó como un meme cultural Claro La vista que se podía explicar Sí, pero no tiene gracia No, cuando nadie lo entiende Es como que yo diga Fernanda Sosa Me mandó un WhatsApp La gente sabe lo que estoy diciendo Y causa gracia Ahí va Si yo a una persona Le digo a Fernanda Si quiere decir Quién es Fernanda Sosa ¿Por qué te mandó un WhatsApp? Y qué te dijo en el WhatsApp ¿Me explico? Cuando lo ponen a literal Es como bueno Ya está Es así Es así Pero bueno ¿Qué onda la fiesta? ¿Te comiste a alguien? ¿Hubo romance? No, no Hicimos piquito tour Mucha gente en la fiesta dijo Que le gustaba mucho el momento Lúdico del programa Ah Muy bien Qué lindo Lo intentaste salvar Pero no Ella hizo una pregunta muy importante Es verdad No, no Hice Algo cómodo Lo con y me agarró Y hizo Escuchame En los momentos No, hice piquito tour ¿No era el chape tour? No, pero A mí me llegó Un rumor Tenía un tatuaje Un tatuaje temporal Fernanda Sosa Me mandó un WhatsApp ¿Qué hacía Fernanda Sosa Ventilando a mi fiesta? Estaba la fey ¿Qué hacía ahí? Basta, Fernanda Claro, yo tenía un tatuaje temporal acá Que decía Quiero chape tour Hay gente que se lo hacía Pero no, no, no Me podía chapar a todo el mundo Hice un piquito tour Más rápido Fue más tipo A mí me dijeron como que No sé quién te ha contado Esa información No, no sé No puedo revelar La fuente no se revela Dime A ver Que estabas como Bueno, incubando algo Ay, Fede ¿Cómo incubando algo? ¿Cómo incubando algo? Y de tanta gente Claro Estás como enfermito Estás como Estaba generando anticuerpo Tipo viaja a Bariloche ¿No? Tipo viaja a Bariloche Que a día 3 te enfermas Claro Estaba generando anticuerpo Ay, Fede Tenés como un granito acá Ah, no Igual tengo un grano acá posta Sí Me di cuenta que me salen muchos granos Antes de los eventos importantes En la cura Estrés No, no En todos lados Tengo también acá Me salen granitos Yo soy igual del granito Me salen Ay, bueno Yo ni te digo Pero bueno A veces hormonalmente Pasan cosas Pero vos porque tenés 18 años Boluda ¿Cuántos años tenés? 20 27 Claro Hasta luego 40 42 boluda Yo de chico de secundario Tomaba La medicación esa Que te seca todo Viste Porque me la dio mi dermatolo Rakutan se llama? Rakutan Ah, es una marca Perdón Me la dio el dermatolo Y te seca mucho la piel Sí Creo que me la van a dar Pero bueno Nada Bueno Si vos querés contar algo más Vos, pobre, y quedó No con fin de Pará, el viernes Estuvieron teatros juntos Sí Ya me querés ver más, pablito El viernes a las 19 A las 19 horas Pueden ver el video Que hicimos con Cam y Hara La pasamos increíble Tomamos de lo lindo Nos reímos Nos divertimos Y ahora nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Ya no me querés ver más, pablito Te entiendo Mamá me hice lo mismo No, fue genial Yo estaba muy nerviosa, chicos Entré temblando Encima la gente Te fuiste muy idiosa vestida Viene y dije Igual no pude explicar mi outfit Había ido con la misma remera Que uso en casi todos los videos Pero porque es de cábala, ¿entendés? Todas las primeras cosas Clavio un blazer ahí Rojito ¿Por qué estabas tan nerviosa? Porque vos estuviste en el anterior también En el que estuvo Flor Sí, en el anterior no estabas nerviosa No, pero porque la entrevista era Flor Claro Cuando hay que entrevistar a otra Como Lelu, Lelu Podía jugar Podía jugar, obvio No era mi responsabilidad lo que pasara ahí Yo estaba como Pablo La puta La última de la Flor Viña Ojo a Pablo Yo tipo En la mía Pero esto era Había mucha tensión en mí Estaba como tensa Pero después Me solté y nos quedamos risas Bueno, pero está bien Te tenés que garchar Te tenés que estar curtida Amo Amo Viste No, las primeras veces A veces son media fofas Pero después tipo Te vas entrenando Te vas entrenando Y hay que largarte A la boca del león Obvio Terapia de choque Ah, le tengo miedo a la entrevista A la entrevista Andala a la entrevista Andala a la entrevista Dale, nena Activá Así Divertite El método es partarnos Disfrutalo Relájate y goza Es verdad Es verdad Bueno, me clavé tres clonas y arriba Ah No Toda dura Te parecía muy picante Pabli Entrevistándote No Pero no hay nada picante mío Chicos No No tuve ni un novio en las redes Voy a estar más a llorar Ah No tuve ni un novio en las redes No hay nada picante Para sacarme a mí Por suerte Todavía Por ahora Por ahora ¿Cómo me robó en el 2021? Fernanda Sosa Me mandó un Whatsapp Sí Bueno, va a haber que esperar el miércoles para ver la nota Pasado mañana Me encanta Pasado mañana Y domingo Yo tuve un domingo de paja No hice nada Dormí todo el día Dormí hasta las 6 de la tarde ¿Vieron el debate? No Sí Sí Dime Hermoso ¿Les gustó el debate? Me gusté a comer picada todo Fue un plan Ah, fue tipo ver la final del mundial Ah, planazo No, yo me enteré tarde Yo llegué con retraso Claro Era como era hoy Vivo Y la verdad Yo sentía que estaban haciendo campaña para que no los voten Sí, sí, sí Era terrible Como tipo Cada uno que decía una cosa era peor Y yo estaba como Bueno Sí, sí, sí La verdad No se quieren hacer cargo de lo que viene Claro, sí, sí Es raro Porque no podés, viste No, no No quiero decir nada en particular Pero era realmente un paso de comedia Sí, sí Estoy esperando el video de Marito Baracos Que siempre resume bien Lo demás Me encanta Yo vi solo el principio Y después me fui a microtemos Es lo más divertido Sí Al principio Llegué a lo del gatito mimoso y me Y Ah, el gatito mimoso fue muy bueno Fue excelente El gatito mimoso ¿Qué pasó? Porque le dijo Vos no sos un león Sos un gatito mimoso Ah, sos un amilei Sí, lo vi El gatito mimoso De los empresarios Hashtagatito mimoso Bueno, hoy tenemos un programón Me dijo Connie ¿En serio? Eso dice la rutina Que hay un programón En el día de hoy Ah, acuérdese que tenemos Si no dice eso No mienta No mienta La buena escupidero Es como cuando ves Viene un entrevistado Y yo le tiro un whatsapp A Fede Y le digo Preguntaste al cosa Y Fede El chat te está diciendo Y el chat te dice Bueno, no es para salvarte a vos Nosotros no dijimos nada Para cuidarte La próxima va a decir Connie quiere preguntar ¿A quién se estudiaste ayer? Acuérdese que tenemos cuenta De Twitter ahora Es MDM Luzu TV ¿Y qué van a subir? ¿Clips? No, dijimos que memes Pero no sé Porque tipo cuando pregunté El otro día ¿Hay memes para ver? ¿Hay memes para ver? No entendí Connie está subiendo Ana Kiara, Connie, Uda ¿Puedo verlos? ¿Se pueden ver? ¿O es como el otro día Que dijimos de verlos Y no se pudo? Uf No sé Pará, también puede retuitear ¿Cómo no sé? ¿Pero por qué me contesta No sé? Yo le estoy preguntando A la parte que tiene Están en arroba MDM Justo estoy twitteando uno Mirá Están en arroba MDM Pero Connie ni amada Sacar el celu Como para transmitirlo Para que lo comparta Ella en Twitter Sí, pero yo no tengo Twitter No sé Ah Ah, ya entendí Lo que pasó Pero no podemos No podemos Nuestra comida de Imagen No tiene Twitter en el celu No, yo lo uso Desde la computadora Twitter Bueno Bueno, yo no está aplicado Sí, sí, sí Ahora que es famosa Le mandó la mirada Pero no podrían No podrían descargarte Me intimidé Es que son el único programa Que se usa Twitter Que es el único que rompe Los bolos Tanto las pelotas Lo uso desde el teléfono Pero podés Desde el teléfono Desde la computadora La aplicación no ocupa Tanto espacio No podrías vos ponerle Te diré La idea Descargar La aplicación ex Y ex ¿Ustedes lo quieren compartir? No, no Desde la otra vez Hasta vivo Como cuántos días Cuántos minutos Cuántos minutos Cuántos minutos Seguro Fin de semana Igual Tipo también Coni puede duplicar Desde su coso Sí, yo me estoy Descargando en Twitter Para duplicarla Nadie tiene Twitter No, es que son muy anti Nadie tiene Twitter Son anti Elon Musk Que ellas Se enteraron que compró Lo más Y borraron la aplicación Pero sabés que queda feo Estar promocionando La red social Que ni la productora Ni la Que tiene que implementar Esto del social media No, no usamos Twitter Nosotras Nuestros seguidores Suben muchos memes También eso se puede retuitear Entonces como que va apareciendo Más contenido Cuando empiecen a usarlo Claro Y también estamos en Spotify Acuérdense Qué divertido eso Spotify hay video también Eso sube todo en video Claro, sí, sí Nos pueden ver Escuchar y todo Estamos primeros No son mentiras Estamos primeros Primero podcast De streaming De 3 a 5 de la tarde De lunes, miércoles y día Estamos nosotros Y después viene el de Moria Kazan Estamos primeros En Buenos Aires Ah, en Capital Federal Vos ponés mal Lo mismo Aparecemos primero Me encanta Me encanta Se metió un perro En la cancha Se metió a la cancha En un tiro de esquina Persiguió la pelota Y nadie se la podía sacar Ay, lo amo Los relatores empezaron A narrar A narrar A narrar Sus acciones Mientras los guardias No podían agarrarlo Y la gente cantaba Olé Olé Olé, boludo Olé 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 La gente le gritaba Que lo huela Coni, ¿por qué le gritaban Que lo huela? No entiendo Olé Los chicos Los chicos ¿Qué te pasa hoy? Ah, él quería jugar Ay, no, amo Te amo, te amo Ah, es profesional de verdad Que meta el gol Que meta el gol Olé 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 Desconectanos 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 Lo amo Que la maten guardar, por favor Venga la que falta Y no Igual la pelota la tienen que usar otra Olé Ven nada más Este es un crack Este es un crack Ya déjenle la pelota Son muy boludos 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 30 pilotudos No puedo hablar No, no No, no Yo ni en pedo Y se quería agarrarlo Venle la pelota ¿Qué eran esas sodas Que tenían? Y para Para ahorcarlo Para acariciar al perrito No, pero a mí le van a la última correa Claro, porque igual Lo tienen que sacar de la cancha Sí, sí, sí Pero que le dejen la pelota Sí, ya está No la puedo No la puedo usar igual Así que Pobrecito Pobre perrito Bueno, pues se divirtió Sí Sí, re El perro que Hoy estamos muy caninos El perro que piensa que todo es una camita Video Ah, no hay contexto Es un viral Es un pictoresito muy viral Ay, me grabaron A ver ¿Sabes qué hay en el piso? Son camitas para él No es una camita Se llama Messi No es una camita Le dice No me importa Mirá Ay, no, no, no Yo me voy a morir No, el del gato No, el del gato No, el del gato Ay, mi amor Lo amo Lo amo, lo amo Y se adapta él Ay, no, 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 no No, no, me mata Si piensa que todas las cosas que hay en el piso Son camitas para él No es una camita ¿Qué? No tendrías un perro Sí, les conté las mamás Ya lo podré cortar Coni Estando en... Si salgo se ve todo mi celular No, no ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que uno que Pablo dijo Ya lo podés sacar Pero si yo salgo se ve todo mi celular Ah, ok, ok No, no Producción está rara hoy Chicos, ¿ustedes se fumaron algo antes de entrar? No, la Goldie Fe Los tres sabés cómo estaban Ah, la Goldie Fe Claro Claro, pero que todavía están arrastrando la resaca de la Goldie Fe Son tremendos Del domingo para descansar, chicos Vos porque no viniste Y bueno, por eso Porque querías estar despierto el lunes Lúdico Lúdico quería estar No, pero digo Estamos así tipo Bueno, ¿qué sé? Esperando el video cuatro minutos Y cuando miras ahí están todas Yo la aplicación no la tengo No a mí me importa El Buda está ¿A mí me hablan? No, y ahora viene el pulpo a distraer al Buda ¿Qué dijo? No entendí Uy, dos botones en vivo Me parece bien que haga la suya Vino a planear dos botones A planear dos botones Mirá, ves el Buda y ahí se distrajo Ya no te da el Buda Está bien, Buda Fue tu cumple Sí, pero no se justifica No justifica La semana de tu cumple La podés Él tiene que ubicarse En el borracho La semana de tu cumple Vomita en diez Porque él dice Vomita en diez Él dice que fue su cumple Porque él dice La gol de ese es mi cumple Mi cumpleaños Ya cumpliste vos Pero bueno, de vuelta ¿Cuándo cumpliste, Daniel? El año de tu cumple Podés estar un poco más relajado El año El año Che, Mark Zuckerberg Presentó las nuevas metaglases A ver A ver Metaglases Si quieres ganar Las nuevas gafas inteligentes Pueden transmitir en vivo Tienen control por vos A través del sistema MetaEye Y tienen la capacidad MetaEye MetaEye Apenita MetaEye Ay, despacito MetaEye Muy poquito Esto es un poco lo que pasó Con los Con los De Snapchat ¿Se acuerdan? Sí, yo los tenía Me los regalaron en un viaje ¿Qué de Snapchat? Los anteojos de Snapchat ¿Vos sabés lo que me pasó con esos? Me los regalaron en un viaje Que yo hice Cuando laburaba en la oficina Nos regalaron en un viaje Que habíamos viajado Las medias de Britney Era de buena calidad No me acuerdo No me acuerdo Bueno, pero era conocido Y vos podías Tipo hacer stories Desde tus anteojos Cuando stories No era lo que soy Con Instagram Ay, no Ya cuando quieren meter Cosas que nada que ve Bueno, y ahora Sacaron unos anteojos Que son A vos te van a gustar Es el principio De la realidad virtual En unos anteojos Ah, en los anteojos Entonces vos te lo llevas a la calle Y vos podés decir Tipo Empezás un vivo con el celular Y de repente Lo tenés que dejar Porque te subís un karting En el video Se sube un karting Entonces dice Tipo Como que lo pasa anteojos Tipo dice Creo que dice No sé si es sirio O qué sé yo Activame los anteojos Y se activa la cámara Guarda el celular Y el vivo sigue No, terrible Y después Lo que vos podés hacer Es como Vos podés leer Lo que aparece Uy, me encanta Es tipo espía Hay un montón Creo que podés leer No lo sé Ah, claro Es tipo espía En lo que te vende Es eso Pero Cuando estás frente al coliseo Le decís ¿Cuál es el monumento Que está acá enfrente? Y te tira Que es el coliseo Y te tira tipo las palabras En los ojos Eso es lo que no sé Cuando los presentaron Aparecía como que En la imagen Aparecía como un chat Entre vos y Siri Pero no sé si lo ves ¿Y cómo lo ves? Porque nunca queda acá No, bueno Pero eso es un foco Ah, ¿hay video de este, Connie? No, no hay video Me parece Igual tengo un video Vos te aprietas Recién pasaste uno también Ese es otro Que ahora quiero contar El pub El pub Es un peligro A mí me gusta mucho el pub Yo soy un gran fanático Un gran fanático del pub A ver Ahí está Ay, pero se ven lindas Son anteojos Ay, qué lindo que está Mark ¿Te gusta Mark? Está lindo Igual tiene cara de alienígena ¿Viste? A veces es rarísimo We're going to be issuing A free software update To the glasses That makes them multimodal So the glasses Are going to be able to Understand what you're looking at When you ask them questions Va a entender Lo que estás mirando Para cuando le hagas una pregunta Te contesto Ah Por ejemplo Traducime un cartel Ay, te aparece como El chat al costado Ay, qué bárbaro Claro, qué locura O ¿Cómo puedo arreglar Este Esta gotera Ay, chico Es muy guapo Y lo mirar Y te va a caminar Y te va a caminar Step by step ¿Cómo hacer eso? Shut up and take my money Messi es el mejor jugador del mundo Ay, mirá Aparte que enrique en chinos Y con Ray-Ban Yo ya los tengo opuestos ahora Van a salir Pero un pijazo en el orden 300 dólares Es tan caro Ves, ahí está lo del karting No No, man Es como tener una GoPro En los ojos, digamos Sí No, más Vas a agarrar el chile Y entendés todo Todo lo que está escrito Sale en octubre 17 Van a empezar en 299 Son tan caros, ¿no? Siento que literal Tipo, va a pasar El apocalipsis Como cuando sale Un iPhone nuevo Que la gente Tipo, se va a matar En el Black Friday 291 dólares Estamos a un paso De que sean un lente de contacto Igual Bueno, para Un paso Debe haber más Sí Y ahora salieron Salió una entrevista La primera entrevista Hecha a Mark Zuckerberg O creo que a todos Por meta de realidad virtual Que le pasé el link A Connie para que vea Que mirá como te toma la cara Ahí está Adentro del metaverso Ay, me entiendo Pero para ti ¿Qué significa que está Dentro del metaverso? Están en otro lugar Están en otro lugar Están viendo al tipo Con la ¿Ves? O sea, de allá La cámara te toma Y te genera un avatar tuyo Con tu imagen Perfecto Eso no es él Eso no es él Eso es lo que está viendo Mark Zuckerberg Claro No, yo estoy en este lugar Están en este lugar Están en este lugar Con una trampa realista En este lugar De hecho al principio le dice Estabas muy cerca Y tuve que alejarte Porque te tenía acá Es realmente la más increíble Que he visto Y sorry En cualquier momento Nos rajan igual Porque nos van a reemplazar Con avatars No, yo supongo Que vas a poder patentar Tipo Tu cara Tu voz Tu otro Esto es realmente increíble Estoy increíble Yo solo quiero Apagar Y vas a poder estar En varios lugares Al mismo tiempo Es tú Es realmente tú Y de eso La publicidad No, no, no No, no No, no No, no No, no Las publicidades Ni las vamos a tener Que hacer nosotros Estoy eh Para eso Boludo Le pones el texto Que esto que el otro Cambias el fondo Listo Pim, pim, pim Pones el avatar No, ni siquiera nosotros Las agencias que lo hagan Y nosotros decimos Aprobado Aprobado Que nosotros Aprobemos ahora Nosotros aprobamos ahora Te apruebo que uses mi imagen Diciendo eso Me gusta Bueno Excelente A mí me da un poco de miedo Esa fue la columna De Topo Tecnología Me encantó Muy bien Tiene puesto Tenés que traerla más seguido Ah, tenés que traer Los cosas de realidad virtual Para que lo veamos ahí Dijiste que lo ibas a hacer No lo hiciste Van a venir ¿Cuándo? Van a venir solos Van a venir Van a venir It's coming Pero ahora O el año que viene O el otro año Van a venir Ah, quién era Ayer en el debate Che, yo estoy muy intrigado Del derecho a réplica Ahí ya tenemos el Twitter Para compartir Lo tiene Ana Kiara Ah, a ver a Ana Kiara Vamos Muy bien A ver qué dice Dos botones ¿Qué estamos en vivo? ¿Se ve? No, subieron un clip de recién No, subieron un clip Pero los memes A ver los memes A ver los memes ¿Qué hay? Alguien con Ahí están poniendo a duda Un talento No parece un meme ¿Qué dice? Alguien lo conoce Y la cabeza de Pablo Lo inventó No, me están boludeando Cuando termina una pelea Y te cae la ficha De lo que tenés que haber dicho No, pero para el audio Hay que Solo pide el audio Cuando aparecía él Lo amo No, ¿sabés lo que? No, le tendré que haber mangueado No sé ¿Qué te gusta hacer, Rey? Bailar ballet Bueno, te anoté De 11 a 1 Te anoté de 11 a 3 Y cuando termina De 3 a 5 Ves más de lo mismo Por Luzu TV No, ¿sabés lo que? No, le tendré que haber mangueado De un spa Ahí estuve lento Está bien, está bien No son memes Son como clips Pero van Van los clips también Están contando la onda Memes, memes hay? ¿Qué dice? No, porque esto fue El programa del viernes Eso es doxeo Tienen que subir una coma ¿Sabés qué, Ana, Cherry? Podés hacer algunos Que sean tipo con fotos También, imágenes Caras ¿Entendés? Claro Caras, reacciones O tipo, por ejemplo ¿Cómo, mi amor? Más que nada Estar laburando todo el sábado Y todo el domingo 24 horas para nosotros Por favor No, bueno Pará, pará Pará, bueno Si tienen que pedir más personal Pidan más personal Chicos, ¿necesitan más gente Ustedes ahí atrás? Che, el chat está reclamando Que Connie no sigue ¿Pueden contestar? Connie, vos sos la productora ¿Qué cosa? ¿Necesitan más gente? No, estoy bien Para poder cubrir todas las redes sociales No, estoy bien Uno para ti No estoy un poco bien Uno para ti No, estoy bien Marc, no puedo Besos Claro, porque si de repente Vamos a querer hacer Por ejemplo Ah, volvemos con Talentuzo Claro No, no podemos No tenemos tiempo No hay personal No me descargué la app Queda raro No, con Talentuzo Podemos hacerlo de vuelta Ah, y viene Vamos a hacer una temporada Dos de Talentuzo Antes de que termine el año Y sí, por favor Te robó la cámara Te robó la cámara No sé, pido Talentuzo Tiene Camihara También de Talentuzo O sea, ya se dieron cuenta Que era un éxito Y sacaron Got Talent Got Talent Es verdad Lo de Got Talent Es medio vergonzoso, chicos ¿No te gusta Got Talent? No, no lo vi nunca No, no lo viste Estás bien el primer día nada más Estás del lado del Coscu de la vida No, no ¿Qué hizo el himno? Bailó el himno Habían venido unos con unos bombos No sé qué Le dijeron No, muy repetido Uno se puso a bailar el himno Muy raro encima Pero ¿Cómo era? Y ganó el botón dorado ¿Qué es botón dorado? Cuando pasas a la semifinal ¿Ah, re? ¿Y cómo podemos ver ese? Ah, pero es trefi Si quieren podemos ver el flip Claro, no No vamos a poder por derechos No, a mí no me gusta Parece una falta de respeto Bueno, nosotros no lo podemos ver acá A mí tampoco me gusta Vi en Twitter algo de unos que bailaban con el culo Sí Miralo Ah, eso también lo vi Lo de Nilo El culo controversia Sí, tu twerk Hacía como un twerk No está algoritmo Coscu, Coscu se peleó por esos ¿Por qué se peleó Coscu? Porque dijo que está Como que ese no tendría que haber pasado Y tendría que haber pasado el del bombo El del twerk Ah, mirá ¿Y por qué se peleó? ¿Quién le peleó? No, se peleó solo Viste que se pelea solo Todo el tiempo Ah, puteó, digamos Sí Y lo cancelan Ah, se enojó Bueno, no, pero los realistas están también para eso Para enojarse un poco Exacto Y lo hacen a propósito Si vosotros lo hacen precisamente para que se hable Como, ay, qué injusticia Igual Sabemos cómo es la gente Nosotros hicimos talentosos Con la mayor transparencia del mundo Y los más humildes Y todo Está arreglado No podemos ni hacer Le peleó a Karen Porque viene el momento lúdico Ah, qué divertido The lúdico moment No, pero para mí tenemos que hablar Tenemos que pedir una persona más Porque No, pero en serio Pero porque se van ahí No queda nadie No, pero chicos Esto pasa en todo Eso es así siempre Bueno, podemos cambiarlo Y mejorarlo también No hay presupuestos Bueno, que nos habiliten un presupuesto Metan otra marca Claro Metan una marca más Yo estoy intrigado Porque vieron que el momento lúdico En la rutina Dice momento lúdico en croma Y no dice No explica el juego ¿Cuál es, Connie? Para explicárselo acá Se van a dividir en dos parejas Estamos todos de hilo orto acá De este lado Yo no Hoy se van a dividir en dos parejas Y va a pasar Una O sea, ponele que son El topo y Fede, ¿no? Ponele, a ver Pasa Fede al croma Atrás se va a ver La imagen de una persona famosa Y el topo desde acá de la mesa Le tiene que dar indicaciones Pero sin decir tipo algo típico O sea, si es Barney No va a decir dinosaurio violeta Sino como tipo ¿Y cuál es el límite? No, pero este responde sí y no nada más No, este es el de qué soy ¿Y no es este? No, este es tipo que No sé, ponele que es Es Barney Dibujito animado Para chicos O sea, como que vas tirando cosas Ah, no pregunta Y la persona tiene que ir No, no, no El que se queda acá en la mesa Tiene que dar todas las indicaciones Y el que está en el croma Tiene que ir tirando Ok, pero tengo un tema ¿Cuál es el límite para las indicaciones Que puede dar el que está en la mesa? Porque dinosaurio violeta Para mí tiene que ser el de la pregunta Para mí tiene que ser el de si no, ¿no? El de qué soy Bueno, es lo mismo Lo podemos hacer Bueno, no, no O sea, se puede hacer cualquiera de los dos No, no, dale Hagamos un qué soy Sí, me parece que tiene más sentido Eh, tenemos que ver cómo va a ser para que no vean Porque, viste, acá se ve por muchos lugares Porque el topo hace trampa Ah, viste Ah ¿Qué le vendamos? O Ah, se puede vender El topo hace trampa Le puedo mirar los ojos al que pasa Yo estuve dos horas maquillándome Te lo pido, por favor A mí no me venden ahí Mi delineado Te lo pido Hago así No, pero se puede No, en ningún programa se vendan No miren para el costado Miren para la cámara Bueno, dale, dale, dale Hagamos eso Dale, ¿cómo son los equipos? Vamos a confiar Para, voy yo primero Y voy a chequear todo Para que el topo no haga trampa Para mí hagan El topo Fede, Cam y Pablo Bueno, pero yo voy primero Dale 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 ¿Voy? Sí, sí Yo no tengo que mirar para allá, digamos No, vos podés ver todo No, vos sí, porque vos vas a ver la persona Ah, qué boluda Vos tenés que responder las preguntas que haga Pabli Ok Ahí Pabli se está acomodando en el croma Tiene cara que en la cama Se está acomodando en el croma Está chequeando que el topo no puede hacer trampa Igual todo hizo que querés hacer trampa No tengo drama yo Está recansado No, porque juego con él aparte Yo no hago trampa, boludo Me es más fácil que haga trampa hoy Estoy cansado de que haga eso Agarraste si querés el monitor El, el, el micrófono Ahí están, se está acomodando Pabli No los representantes del pueblo de la nación argentina Reunidos en el Congreso General Constituyente Por voluntad y elección de las provincias que lo componen ¿Te sabés algo así de memoria? Tipo yo del preámbulo de la Constitución Mientras Pabli se acomoda No Nada, ¿no te acordás algo random que hayas aprendido en la escuela Y nadie más lo sepa? Tipo como que la capital de Haití es Puerto Príncipe No O que las partes de las células son núcleo, membrana nuclear, citoplasma, membrana plasmática o celular Sí, pero mitocondria se encarga de la respiración celular No, me acuerdo del CBU del profesor Le robábamos toda la plata Con el CBU que me puede robar mucho Le regalaba plata Un montón ¿Cómo se llama tu vieja? Andrea Andrea ¿Cómo Andrea? Siempre cuando bailas a ti sé Ah, no, esa no era Andrea ¿Te iba bien en el colegio, Fedi? Siento que te iba re bien, boludo En la primaria sí, en el secundario me empecé a tirar más a chanta Yo en la primaria era promedio 10 todos los años Mirá Salía André de Argentina ¿En la secundaria te tiraste a chanta? Ay, yo también ¿Secundaria? ¿Drogas? Ah, no, pero secundaria me iba muy mal 10 materias por año me llevaba ¿En serio? Sí, re fuerte No, yo nunca llegué a eso Me llevé una sola materia en mi vida que fue historia En set, no te creo Una sola en tu vida Sí, historia del último trimestre de tercer año Mirá Porque ya estaba medio tirada a chanta Y me pusieron baja nota en clase Ajá Yo tenía tipo un 7, ponele Y me pusieron de nota en clase No, tenía un 6 en una prueba Que no se había tomado esa sola Y me pusieron nota en clase 5 Mirá Y me dijeron, bueno, 5.50, listo Te la llevas 5.50 Ay, odiaba eso 5.75, 5.50 Chicos, dale Las veces que me habré puteado con los profesores En el secundario, ¿sabés lo que descubrí? ¿Qué? Encontré el equilibrio de Encontré el equilibrio de lo mínimo indispensable que tenía que dar para probar Mirá Excelente Entonces como que dije, ok, si me esfuerzo hasta acá Me voy a sacar 6, 7 siempre Pero en la primaria no lo tenía medido Y como que era más estudioso Ay, yo era re perfecta en la primaria Hasta que llegó la palopa Llegó la palopa y me cagó la vida No, pero era muy buena alumna Chicos, estamos re armando, ¿eh? Pero si estamos listos, arrancamos Yo puedo hablar de mi historia si quieres Ah, vamos Hermoso, listo Bueno Pregunta a Pablo Agustín Responde Camihara Respuesto a la imagen que va a aparecer detrás de Pablo Agustín Que va a ser una celebridad A ver, la vemos, ¿eh? A ver Vamos, ¿eh? Perfecto Ah, no, bueno Pregunta a... Ahí se está riendo, Pabli Pregunta a Pablo Agustín ¿La tengo atrás? Sí Sí, Pabli la tengo A ver ¿De qué lado la tengo? Atrás tuya Atrás tuyo Se escucha abajo el micrófono de Pabli Ahí estás tocando No, no me lo voy a pegar en la boca Acá, acá Ahí va, ahí está ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí Bueno, a ver, a ver Ah, tengo que preguntar Sí ¿Soy mujer? Sí ¿Soy cantante? No ¿Soy actriz? Sí ¿Soy argentina? Sí ¿Tengo más de 30? Sí ¿Tengo más de 40? Sí ¿Tengo más de 50? Sí ¿Tengo más de 60? Sí ¿Soy actriz? ¿Soy conductora? Sí Sí ¿Soy millonaria? Sí ¿Soy rubia? No Ah Eh, digo ¿Cómo viador? Sí ¿Soy Moria Kazán? No Ah Sí Te imaginás No había recagado Bueno, ¿cuándo dice? Muy bien Muy rápido Ah, dale, dale Ah, bueno, dale, dale Otro, otro Eh Ahí vas, dale Eh, ¿soy hombre? Sí ¿Soy internacional? No ¿Soy argentino? Sí ¿Soy actor? Sí ¿Soy youtuber? Sí Eh, uy Eh, tengo más de 30 ¿Quién va? ¿El topo o yo? Voy yo Dale No, bueno, una mierda Ahí va Ahí va el topito Y yo respondo Salud Ay, estás muy chongo Es muy gracioso Esto Ay, gracias Muy chongo Vivo mal Aparte todo serio Por ahí estás por vomitar Pero yo te estaba viendo mucho No, me puse todas las gafas Y como que esta parte Que tengo detonada No se ve tanto Claro Che, a la que le voy a contar a la gente Que esto no se ve Pero detrás de No se ve Detrás de No se ve Detrás del lado de producción Está Connie con una bandera Tapando los monitores Ahora está ponchando ella Me gusta Vamos, Connie Me gusta, a ver Ahora está Camihara en Zoom En Zoom Connie, cuidado Me encanta Ahí vuelve Buda Connie ya está lista Para tapar la pantalla El topo está listo para adivinar Y yo estoy listo para responder Vamos Mirá para atrás A ver, a ver, a ver Sí, Budita Te damos un segundo Uno ¿Vos te acordás de algo Del secundario así random Que creas que vos solo te acordás? No ¿No? ¿Ya estamos? Perfecto A ver, a ver, a ver Ahí va, eh Perfecto Vamos Eh... ¿Soy mujer? Sí Sí ¿Soy argentina? Sí Ah, eso no digo Sí ¿Soy cantante? Sí Eh... ¿Actué en Disney? No Eh... ¿Canto pop? Sí ¿Actué con Cris Morena? Sí ¿Soy Lali? Sí Siguiente Ah ¿Soy hombre? Sí Eh... ¿Soy actor? No ¿Estoy en Luzu? No Eh... ¿Me dedico a las redes? Eh... No ¿Soy conductor? Sí Es muy difícil esta, Connie Soy muy farandu... O sea, ¿soy medio mundo farándula? Sí Eh... ¿Soy mediático? Eh... Sí Eh... ¿Sí? Me confundió Eh... No, es imposible, Connie No podés ponerle esta al topo Ah... Es que estoy en la dimarica me la imaginaba distinta Dale, yo conseguí, seguí Tiempo, tiempo, tiempo Van a pasar a Cami Dale ¿Qué era? José María Muscari ¿Pero por qué no le tapaste vos? No, no podés con... Pero no es que yo no miraba para ahí, Connie De atrás del mundo No sé... Nunca veo, nunca iba a preguntar ¿Es empresario teatral? ¿Es empresario teatral? Claro, Connie, hija de puta A ver, ¿ya está lista Camihara? ¿Quién pregunta? Pregunta a Pa... No, Camihara, ahí responde, Pablo ¿Arranco? Yo tengo que ver acá Claro ¿Arranco? Sí, sí ¿Soy mujer? Pará, nena Ahora sí ¿Soy mujer? Sí Sí Ay, perdón ¿Pero es eso? ¿Soy cantante? Sí ¿Soy actriz? Sí ¿Soy bailarina? Sí Buah, que todo ¿Soy modelo? Sí Sí ¿Soy argentina? Sí ¿Soy... Tengo más de 30? Sí ¿Actué en Cris Morena? No ¿Actué en Telefe? Sí Ay, chicos, soy malísima ¿Puedo arriesgar y no perder? No, no, perdés No, si arriesgás, perdés Pero sigo con la otra ¿Soy rubia? Sí ¿Estuve con varios famosos? Sí ¿Soy la China Suárez? No ¿Otra, otra, otra? Tienes 20 segundos, dale Otra, a ver ¿Soy hombre? No ¿Soy mujer? Sí ¿Soy joven? Sí Definí joven porque vos tenés 20, nena ¿Soy... ¿Tengo 30? No ¿Tengo 40? El conductor con más paciencia Sí ¿Soy actriz? Sí Soy más cantante No ¡Tiempo! No, Nazarena Vela Era más compleja Bien, Fede, estamos bien, ¿eh? Hasta ahora sí, como pareja, vale para todos, uno a uno ¿Cuál será? ¿Qué pasa si no conozco a la persona que aparece? Jiménez era la primera No 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 ¿Quién respondió? El topo El topo Ok, vamos Vamos ¿Soy mujer? Sí ¿Soy de Argentina? Sí ¿Soy cantante? Sí ¿Soy actriz? Sí Yo sabía que iba a pasar esto Soy... Ay, Dios, topo ¿Soy... ¿Tengo más de 20? No Sí, 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 perdón Sí, sí, sí ¿Soy más de 30? Sí, sí, sí ¿Más de 40? Sí ¿50? Sí ¿60? Sí ¿70? Ya no sé, tan fino, negro ¿Soy mediática? Sí ¿Estuve en El Bailando? Sí ¿Como jurado? Creo que sí Sí ¿Soy... Nacha Guevara? ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que Susana y Moria estaban descartadas de antemano ¿Soy mujer? Sí ¿Soy argentina? Sí ¿Soy... ¿Tengo más de 30? Sí ¿Más de 40? Sí ¿Soy... Ay, tengo... Bueno, está entre 40 y 50, evidentemente ¿Soy mediática? Sí ¿Polémica tipo controversia? Sí ¿Soy morocha? Sí ¿Soy... Ay, estuve con muchos famosos? Ya no sé Dos segundos, arriesgada, se sacaba el tiempo Ay, no... Maric Zavalli ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! No, pero tiene los antiguos puestos, no te crees Sí, no, aparte... Es que no sé por qué Connie hace eso Le tapa a todos... O sea, me tapa a mí menos al resto Sí, sí, sí Pero se tapea vos porque... Malísimo No, mentira Si el que se le va es a él No, pero el topo lo metió Iba a decir... Iba a decir... Pero es que no entiendes... Se ve No, pero... Mirá Detrás del humo se ve Pero, boludo, pero tenemos 30 años ¿Para qué vamos a mirar? Dale No sé, pero dale No hay plata de por medio, nada Claro, no hay nada Estamos jugando ¿Cuál es tu dinero? 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 No entiendo, boludo No hay plata de por medio Para nada Maliana venía con una campeona Louis Vuitton ¿Viste? ¿Es este? ¿Está en el piso? ¿Está ahí? Vamos, no se escucha nada, Pabli No, por eso Pará Había uno que es... Había uno solo puesto ahí Igual en Pabla están los dos Y están los dos presiones ¿Qué está haciendo? ¿Y este? ¿Ese? ¿Está chequeando el micrófono? ¡Ah! Sí, el momento lúdico Perdón, no entendí Perdón, perdón Vamos, vamos, vamos ¿Va Pabli? Dale, quiero meter tres, Pablo Vamos, vamos A ver Ya que yo lo metí A ver Va Pabli Ay, pregunta ¿Soy hombre? No ¿Soy mujer? Sí ¿Tengo más de 30? Sí ¿Tengo más de 40? No Bueno, ¿canto? Sí ¿Bailo? Sí ¿Soy morocha? No ¿Soy rubia? Sí ¿Estuve con mucha gente? Mucha Eh, tipo, mi apodo es Oriental Yes La China Suárez ¡Yes! ¡Otra gente! Una más en las hermanas de los chicos ¿Soy hombre? No ¿Soy mujer? Sí ¿Tengo más de 30? Sí ¿Tengo más de 40? Sí ¿Tengo más de 50? Creo que sí Eh, eh, fui jurado al Bailando Sí Eh, 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 ¿estoy en el jurado ahora? No Eh, estuve en el jurado el año pasado Sí No sé, ¿quién estaba el año pasado? Eh, pará, eh, ¿soy rubia? No, no, sí ¿Estuve con Tinelli? Sí ¿Soy Guillermina Valdés? Sí ¡Eh! ¡Ah, está mirando! No, no vi, no vi Sí, 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 me duele Otro ¿Soy hombre? Sí Eh, eh, ¿soy Tinelli? No ¿Soy Guido Caca? No Soy, eh... Ah, porque lo vi a tú también Soy, eh... ¿Qué era imposible que a ti mía a Guillermina Valdés? ¡Tiempo! Nah, sí pude Pero igual lo banco, o sea, ¿estuvo bien? ¿Cuántos jurados hubo el año pasado? Ya está, ganó, ganó, no envidies Dígan, no Yo le creo No podemos hacer trampa tampoco Nah, colaboremos O sea, claro, colaboremos Yo le creo Yo le creo Sí, igual ¿No hiciste trampa? ¿Soy polémica? ¿Soy morocha? ¡Marix Zavalli! ¡Dá, déjame, joder! Y está medio tendencia ahora, ¿no? No, Guillermina Valdés fantástico Boludo, Guillermina Valdés ¿Vos tú no estuvo en el jurado una semana? Me estuvo bien, yo era banco No Pero para mí fueron muchas preguntas que hizo Sí, y aparte, tipo, fue jurado Sí, era banco Que sacó el topo la otra vez ¿Cuántas rubias hubo? No, y que estuvo con Marcelo Tinelli Esa fue clave ¿Y que estuvo con Marcelo Tinelli? Dejá de juzgar a mi compañera Y tenés el culo lleno de caca Eso puede irme ¿Qué será? Eso no te voy a negar Y me querés ensuciar a mí Están empatados, 3 a 3 ¿Qué fue que alguien haya hecho trampa? Porque yo perdí y quedé como el orto ¿Qué forma de la party con esa cortina? ¿Eso es el micrófono? A ver Locas Están pasando muchas cosas locas Dice el lugar Es este programa ¿Vos qué es así? Perdón A todo el momento lúdico Están pasando cosas De otra yéndole a nivel producción Que todo es un caos Ah, fuera del programa Claro ¿Pero qué pasó? No, no Cuestiones técnicas De que tenemos que subir programas No se suben Todo esto Se atrasan Aquí ahora me viene Y me golpea No, Nachi No te pagues Es pegada Para estar sentado en una mesa Vamos Arranca, arranca Vamos Vamos ahora No ¿Es hombre? Sí ¿Es jugador de fútbol? No ¿Es actor? No ¿Es cantante? No ¿Estuvame bailando? No No ¿Está en Luzu? No ¿Qué mierda está? No sé más nada de tele No se escucha el mic No, igual Todo puede arriesgar Y pasemos a otra Porque no hay forma Bueno, otro ¿Qué está haciendo? ¿Está aprendido? ¿Está haciendo trampa? No sé Está agachado No, sacó el... Entendido ¿No se escucha? Chicos, perdón Pero este momento lúdico Es muy raro Es muy raro Este programa Es muy raro Y lo practicamos en la próxima Vamos Bueno, dale, dale Bueno, bueno, listo Bueno Tirá cualquier nombre Así pasamos ¿Soy mujer? No No, salí Salí ¿Vas a ser el mismo entonces? Otro Otro No, Aresio No No, listo Listo, ahí está, dale ¿Soy hombre? No ¿Soy cantante? No ¿Estuve bailando? No ¿Estuve en Luzu? No ¿Soy actriz? Sí ¿Cris Morena? No Arre Esta es otra Ah, ok, es otra Porque arriesgó, ¿no? Sí ¿Cuándo? No sé, chicos Yo perdí la regla ¿Cuándo arriesgé? Preguntó si estuvo con Chris Morena Ay, chicos, perdón Me quiero bajar ¿Cuándo arriesgé? Boludo, pero ¿qué? No ¿Qué pasa, boludo? Veníamos ¡Buda! No arriesgé Porque preguntó si estuvo en Chris Morena No si era Chris Morena Volvemos, volvemos Quieren decir esto, por favor Hacen un ploma, amigo Pero me estoy yendo, boludo Ya terminé, me dijiste Es Mirta Legrán, pelotuda Y te tuve que mirar Chicos, es muy complejo para estar de post-gold defense No me da la cabeza Claro, no Habrá entendido lo que pasó Porque el Buda pensó que decía Es Chris Morena Por eso pasó al que sigue Claro Pensó que había arriesgado Claro Yo entendí lo mismo igual Pasa que hay alguien que tiene que conducir Y decir, sí, no, como Uno Si estamos todos opinando es un clon No entiendo quién opinó ¡Buda! No, boludo Estoy tratando de remar esto De alguna manera Pará, bueno Te gusta la música Que me sirve para este momento Qué quilombo, boludo No, aparte yo no entendía Yo pensé que ya teníamos que pasar No, yo ya estoy hinchado a las pelotas Yo pensé que El grupo de ahí se me separa Se me cambian de lugar No sé Algo Yo aparte pensé que ya había pasado el tiempo Todo es medir Y me decía Parate bien ¿Y a dónde crees? ¿Tú quieres? Que le vi No, hay una energía muy rara Ahí de ese lado Chicos Algo Algo Porque va a naquear Le dice algo al Buda Al Buda Se pone nervioso La ve a naquear Y a naquear está Ah, pará, pará, pará ¿Qué le pasó? El chat te está diciendo Que yo dije Soy Cris Morena ¿Me habré confundido yo? Yo escuché Yo escuché Cris Morena Nada más Como tipo Que arriesgaste Cris Morena No, no, no No arriesgué Yo pregunté si estuve en Cris Morena Pero por ahí dije Soy Cris Morena Yo escuché Soy Cris Morena Dije No, pasamos al próximo Porque arriesgan y pierden Porque el chat Por ahí el chat Por ahí el chat Te está bancando ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Estuvo una confusión Y lo soltemos este juego Estuvo una confusión Nunca más juguemos a esto Anachela, ¿es verdad Es verdad que le pegaste al Buda? Sí ¡Ay, no! Lo admitía Cancelar Para mí alguien tiene que ir a YouTube Ir para atrás y sacarme la duda, por favor La duda la podemos cancha Che, la consigna del día Me la mandé el finde ¿Qué cosa hiciste este finde Y que hoy te arrepientas? ¿O no? Por ejemplo Le escribiste a tu ex No saliste y ahora te arrepentís No, no me arrepiento de nada de este finde No me arrepiento de nada No, a ver He salido ayer a la noche Que no fue una salida de joda Pero estaba muy detonado Muy cansado ¿Saliste un domingo, Fede? No, no Fui a microteatro nada más Pero fue una salidita Que me tocó moverme en mi casa ¿Cuántas horas dormiste? ¿De sábado o de domingo? No, de domingo a lunes Seis horas Y de domingo a lunes no Dormí bien Me acosté tipo doce Y a las nueve Ya me levanté Yo me acosté a las siete de la mañana ¿Siete de la mañana? A la tarde, sí ¿Te acostaste o te levantaste? No, me acosté a las siete de la mañana ¿Cuándo? Hoy ¿Qué? Y me levanté a la una de la tarde ¿Y qué hiciste? Nada, dormir Claramente ¿Seis horas? No sé Porque estoy con insomnio últimamente Ah, pero nunca te había pasado Sí, toda la vida Ok Se me cambian los horarios de lugares ¿Vos estremeás de noche? No Es como un jet lag ¿Pero sos noctámbula? Sí, boludo Hago toda la noche Claro De día es como que no funciona Sí, a mí me pasa igual ¿Viste que el mundo streamer vive en otro? Sí, en otro Es como que son todos de China Sí Pero no, me gusta ser toda la noche ¿De China? Sí, viste que vos le hablás a un streamer Y es como Si le hablás antes de las dos de la tarde Están durmiendo Por el cambio de horario No Como De China en donde Porque todos se streamean a la noche Entonces Sí, sí, no Y a veces se streamean cuatro días seguidos Y duermen uno ¿Entendés? Tipo, entonces No, mirá Las próximas 24 horas voy a dormir Porque después tengo un 48 horas Claro Sí, sí Bueno ¿Sos feliz? Tipo, esta es la vida que soñaste Bueno, pará Igual, obvio Cada uno O sea, todos los trabajos tienen su lado A y su lado B Yo hice un 24 horas ¿En serio? Igual dormí en vivo O sea, a mí no me dan despertivo 24 horas despierta Así que Y la gente se quedó 24 horas Y va renovando el público Y esto es morboso Había más gente cuando dormí Que cuando estaba despierta Ah, sí, eso pasa Pero sí Es como que la gente se copaba hablando entre ellos Me vayan a mí a dormir Raro ¿Tenés algún límite de lo que harías en stream? No O sea, harías una rosa deliciosa Ay, y bueno, sí Ganan mucha plata con eso, eh Sí Estuve averiguando, chicos Te digo A fin de mes estoy Una rosa deliciosa Eh, pero no Es medio, no sé Te llega a ver tu viejo Es como, uy ¿Qué hicimos mal? Es raro Está una rosa deliciosa Ah, ¿qué? Porque el Topo me mira Tipo, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De lo que dijo Cami De mí, en fin Che, nos mandan ¿Qué hicieron el fin de que se arrepientan? Al 11 54 74 0 668 El número está en pantalla Eh, Topo, ¿te arrepentís de algo del fin de? ¿Del fin de? No No, de nada Tampoco No, fue muy tranquilo No Y esta es la semana de mi cumple Así que no me puedo arrepentir de nada ¿Cuándo cumplís? El jueves Ah, pero no vamos a poder festejar No Bueno, el viernes Es la idea Ah, y una torta de Topo Con forma de Topo O un Topo de ¿Cuánta gente cumple? La caja chica La caja chica este mes no vio Nada más Un cumpleaños por mes podemos tener en el equipo Este mes no vio Ay, yo hoy cumplea, pero no dije nada Ah, que loco No, porque ya Lucas de Papá También vino y pasó su cumple acá Ah, mirá Sí, de verdad ¿Qué te arrepentís del fin de? No, nada De haber salido a ella, ya lo dije A ella lo dijiste Estoy perdida ¿Vos de qué te arrepentís? Sí, no, la tiré para allá ¿De qué me arrepiento? Ah, me rompí el dedo Queriendo cerrar un vaso en el boliche, boludo ¿Cómo cerrar un vaso? Me agarró la loca ¿Cerrar un vaso? No, estaba muy en pedo ¿Viste esos vasos que son salute? Ah, sí Me quedó como en la mano No, no tengo nada, no tengo nada ¿Viste el que se cierra como con tapa? Sí Y no cerraba, boludo No cerraba, no cerraba Y en un hago ¡Pum! Ah Y me rompí el dedo, chicos Me lo hice mierda No sé por qué tan violenta ¿Te quebraste? No, todo el quebrado No, me empezó a sangrar el dedo Quisiste hacer como un chiste y salió mal No, ni siquiera un chiste Lo quería cerrar al vaso La desesperación Y me empezó a sangrar el dedo Encima estaba con gente que no conocía tanto Y me empezaron a mirar como Yo me reía como Soy una loca Como para pasar el momento Yo pensé como Pero yo me miraba como loca Está sangrando, ¿entendés? Esto es normal Me fui al vanillo y me puse una curita, boludo Pero sí, me dolió un montón Me arrepiento de eso Qué baja Te arrepentís de haber cerrado Muy bien Porque debe ser Claro, eran los vasos esos que son de moda Los que trae Juli Castro y esos Sí Que son el vasito y la gente los usa Sí Sí, pero no cerraba Che, ¿ya hay audios? Sí A ver A ver Viste que le dijiste de chapar Y te dijo no Un piquito Ah, ¿vos le dijiste de chapar? Sí, sí, sí Ay, no Un piquito fue claro Jedi, te la llevaste al baño Tuvimos que agarrar el brazo No No No, era el video tuyo Se había ido vestida de novia Sí Y estaba el novio No, el novio no Era despedida de soltera Despedida de soltera Ah Había dos despedidas de solteras Y las dos subieron Ay, qué divertido Sí, siento que la pasaron bien Y aparte, justo fue el momento Que yo había ido a la puerta Y justo entra y la amiga me dice Tenemos una despedida de soltera Por favor, que haga algo Que haga algo Que haga algo Es el concepto de la despedida de soltera Que hay que llevar al Que haga algo Sí, al límite a la novia A la pobre novia, claro ¿Qué onda la despedida de? Bueno, espero que no se enoje De ustedes Tipo, porque vieron que Medio que lo arreglas con tu pareja Así esta noche es libre Para estar con otra gente Porque es como tu último día Sí Pero a su vez ya estás hace seis años Quizás de pareja Claro, claro Es raro Viste esa gente que tipo Despedida de soltera Y se come a todo el mundo Y es como ¿Estás seguro? O como que te secuestran Y tipo Te llevan a chicas Que se ponen desnudas Chicas que se ponen desnudas Se strippers No creo que nos lleven a vos A ese lugar, Fede Sí Me voy a despedida de soltera No, te van a llevar Con tipos desnudos Claro Es raro Es raro Aparte no está soltero Hace rato que dejaste de ser soltero Idiota Es rarísimo el concepto Sí Pero se re hace Y como que esa noche Se la suelen mandar Igual lo raría Ok Chicas que se ponen desnudas Sí No, pero Estaría bueno No sé, estaría copado Por ahí me cancelan Después lo que estoy diciendo No, porque si se usa Porque no, ni idea ¿No es así el concepto? Igual la despedida De soltera de una amiga Por ahí le fue a ir a ver sex ¿Entendendés? Tipo no fue que Fue como Uy, qué loca ¿Entendendés? Sí, yo también Tengo una amiga Y es verdad que va Mucha despedida de soltera A ver sex Sí Es que ya pasó Medio de moda El romperse Y tipo cagarla mal Y tipo el stripper Cosas No sé qué Siento que eso ya no Igual a mí me sale en TikTok De que llegan a la casa de uno Que lo secuestran Que le tapan los ojos Que lo suben a un mismo Sí Pero me secuestran Yo sabés que Silvina Ya madre Eso es porque en el grupo Hay un tiktoker Por lo general Los que son más Como el grupo De pibas Conocido como Pibardos Lastiman O le hacen Alguna maldad Sí, lo dejan en bolas Atado a lo venido Le depilan el culo Sí, es verdad Hay un audio Viral en TikTok Circulando Que le sacaron la ceja A uno Ah, sí ¿Qué? Qué raro el mundo Se va a casar Son los amigos Es un montón Un montón ¿Qué es esa niña? Está rarísima No, a Mendoza Tomar vino A una huella Sí Pero es verdad Igual es Son los pibardos Los que hacen eso Sí, es más típico De pibardo Sí, sí, sí Como que te hacen cosas Como que la tenés que pasar mal Y esa es tu Mostrar tu valentía Y medio como iniciación De club de rugby Una cosa así ¿Qué se hace? La malteada Ay chicos Lo que odiaba la malteada Odiaba la malteada Las pibas para hockey también Cuando pasás a primera Tarde La cara No, no O tipo Quizás eso no Pero mucho con el pelo Tipo que te rapan acá Pero están locas Eso existe en la vida Se hace Pero son amigas actualmente Yo las mato Las asesino como el inicio de la vida va a haber una persona desnuda y se come de arriba de esa persona me gustaría como si la cago yo la cagamos todos ya está así yo tengo unos conocidos que se pusieron como norma antes de la despedida soltero ni nada que pudiese alterar el aspecto físico del novio porque era tipo una semana antes del casamiento claro banco banco y eso está bien yo no estoy casado te la organizamos Pablo y yo la despedida del soltero me lo organiza Fede un almuerzo en un lugar una cafetería de especialidad estoy concubinado no estoy casado no tuve despedida fui a despedida de soltero y en algunas también había esa línea tipo che mirá no lo lastime claro y que fue lo más loco que hicieron en una despedida de soltero para uno de tus amigos nosotros la pasamos muy bien por él nos fuimos a una quinta en Tortuguitas nos fuimos el viernes y volvimos el sábado con todo el grupo de los pibes había putas no, pero porque esa era otra también de las cosas tipo che no, esto no porque a mi particularmente me parece cualquiera que es divertido pero me parece cualquiera y entonces se bajó esa línea entonces no, no se hizo así se bajaron otras líneas también no, no, para nada si se tomó se tomó algún que otro trago se jugó un partido de fútbol en el cual el futuro esposo salió muy golpeado no había árbitro para el otro pero por qué despedida de soltero pero que una vez que se case no va a poder jugar más al fútbol con sus amigos no, pero lo cagamos a patadas malos pero también pero son boludeces no es que la despedida de soltero tiene que ser salir a agarchar pero esa despedida de soltero, te despedís tu soltería pero no, ya te despediste, la soltería aceptalo, ya estás en pareja y te vas a casar es un evento entonces tendrían que cambiarle el nombre, tendrían que decirle la fiesta antes de casarte es un evento creo que marquetineramente no garpa mucho no garpa mucho en largo la fiesta antes de casarte igual entiendo que es cada pareja lo que diga sí, obvio pero hay gente que sí sale a romperse y cada grupo también a mí me daría más irme a romper tipo voy a un boliche y y algo cualquiera lo que pasa mucho en la despedida de soltero es que claro como las, por ejemplo, las amigas de la novia son de distintos grupos se tienen que organizar entre ellas y el nexo de esos grupos que es la novia no participa de esa organización claro entonces a veces se generan muchos conflictos yo lo estoy pensando cuando inauguraba la oficina que pasó muy seguido como que se peleaban las del trabajo con las amigas de toda la vida con las amigas de no sé la facultad sí 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 claro porque queremos poner esto y sale 30 lucas cada uno y empieza yo no tengo 30 lucas no, yo sí no, 30 es poco, 30 es mucho y se empiezan como a generar disturbios por eso no hay que tener tantos amigos disturbios por eso siempre es mejor ir a una cafetería de especialidad aparte un corazón para lo suyo un corazón en el café como mucho el despedida de soltero es simbólico porque vos pasás de estado civil soltero a estado civil casado entonces es como es un momento para conmemorar eso momento ludico no es que estoy soltero no, no estás soltero no, no estás soltero flaco no, no, no siento que te estás atajando se viene una boda del topo ay chico me revierte se estará viniendo una boda del topo espérala quizás estás pensando ya en un futuro sí, hijos, todo olvidate claro 10 días por eso entonces la despedida es mañana sí, claro hoy anoche te secuestramos hoy en realidad estábamos tocando el tema porque se viene la despedida del topo chau, me voy la despedida la despedida sí, hay otro audio a ver hola loquitos yo lo que me arrepiento del fin de es que el sábado me tomé dos vinos con una amiga y le empecé a escribir a todos los tibes que se me aparecían en instagram la radióloga y ahora tengo 7 boludos que me están hablando y que quieren coger y dije yo no quiero estar con ninguno y ese es el problema de escribir antes de hacerse la paja usted se dijo ay topo igual sí igual sí es verdad es buena esa igual hacete una paja sí claro la radióloga la radióloga la radióloga hizo eso vieron el video que agarra los domingos y empieza tuc 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 tira para todos lados dispara 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 claro pasa que hay que arrancar el domingo temprano porque si arrancas a la noche lo más probable es que capaz no consigas uno y ya te clavas el lunes después re yo nunca hice eso igual cierto que perdería mucha dignidad lo hago en pedo igual no perdés la dignidad porque nadie sabe que lo estás haciendo cada uno piensa que se lo estás mandando a esa persona o sea es como tu propia salgo salgo que sea un grupo de amigos tus amigas es más ella arma un grupo de chat ¿entendés? y lo manda ahí con todos los chicos me escribe por privado me pongo un emoji color verde el que no uno rojo solo hizo estar autorizada a hablar en el grupo claro es un canal de difusión claro es un canal de difusión claro reacciona a este mensaje le tenía ganas de culear hoy con una berenjena es tipo mejores amigos de la nueva modernidad claro viste como creo que hay gente que dice te agrega mejores amigos si me pagas ah si no pero eso es porque eso vende material claro lo deben usar medio only ens imaginate quién va a pagar mejores amigos nuestros fela primero no tengo subí tres veces la cuenta de más yo no tengo la cuenta de más de lo mismo podría tener mejores amigos si son fotos nuestras hot hey no está mal cobrar, eh no tenés mejores amigos no no por qué no se me ocurre que subiría foto hot yo tengo y no subo nada mira Yo tengo y es como que subo cosas más casuales Tipo acá tomando un café Pero porque a las historias no lo subo porque no sé Yo no subo historias No subo historias para empezar No sé cuál sería el corte de Esto lo puedo subir a mejores amigos y esto no Y por ahí algo familiar o algo Nosotros que trabajamos y usamos la red social Para eso Por ahí algo familiar puede ser Por ahí un evento tipo me junté con mis amigos a tomar algo Lo subís Yo quizás en una época cuando paseaba con Chester Tipo voy a una plaza Que yo quizás sí lo subo a mejores amigos Para que no se sepa dónde estoy Y eso Pero después me cuento que es medio aburrido O también lo uso a veces Como sé que hay muchos influencers Si me cae algo que no estoy entendiendo bien Y digo che a alguien le pasó esto Esa es buena Yo lo uso para chamulla No sirve O sea si vos me pones en un grupo de amigos Y subís una foto de los mejores amigos Y pones una foto en culo No me va a causar más nada que rechazo ¿Por qué? Pero te voy a decir por qué Siento que nos sentaste a todos Tipo los que le quería dar Nos sentaste ahí en la grada Y estamos todos mirando Viste como Buen culo Como viste Como estamos todos sentaditos ahí Claro vos no querés ser uno más del montón A todos los que no querés Y lo lindo de hablar con alguien No, pensar que somos 19 Adentro de un grupo de mejores amigos Preferís que te manden la foto de la concha directo por inbox Más personal Igual acá dice a vos A vos no te sirve Sí, estoy hablando Yo le por mí Es verdad igual Tiene un punto Pero viste que está la de Si te agregan a mejores amigos Te están tirando onda Bueno ves Eso lo inventaron ahora Eso yo no lo entiendo No, mejores amigos No, mejores chongos Tampoco es que exista hace 15 años Mejores amigos Que le divierta a alguien más Pero no lo subiría a la cuenta principal Claro Ah, esa también es buena Ay, es re divertido Pero no lo subiría a la principal Porque está mi mamá, mi papá Claro Fuerte Claro, claro, claro Claro, claro Se me cegó el momento lúdico De la parte del topo Con lo de Cris Morena Que alguien se tomó El trabajo de reivindicar Y subtitular ¿Cuál era la duda? Para que no haya A ver ¿Subtitular con qué? ¿Con la inteligencia artificial de TikTok? Estamos al horno No, el problema fue Que el topo Como que no se sabe Si arriesgó diciendo Cris Morena O si dijo Estuvo en Cris Morena Y ahí el Buda Es donde cambió la imagen Porque el Buda Entendió que dijo Cris Morena Y el topo Como que dijo Que no, no arriesgué Entonces ahí Ese fue el quilombo A ver Ese no solo no fue el quilombo Claro, para mí el quilombo Ese fue uno de los No, pero ese fue el quilombo Que detonó Para mí hay un quilombo general Ese quilombo general Contiene varios micro quilombos No volvamos Veamos el A ver No volvamos No vamos a ver el clip A ver A ver No Estoy en Luzu No Estoy en Luzu ¿Soy actriz? Sí ¿En Cris Morena? No Ah, dijo en Cris Morena Claro, dije Cris Morena Ah, yo entendí que es Cris Morena Como estuve en Cris Morena Ah, yo entendí En Cris Morena Está bien, está bien Daba para la confusión Bueno Yo confuso Ay, lo reeditó el chico Sí, lo amamos ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es saber? No, no sé Le mandamos un besito Claro Yo me olvidé que Cris Morena Podría ser una persona Y yo Porque antes en Lali Había preguntado Si estuve en Cris Morena Claro Ay, me gustaría estar en Cris Morena ¿Sí? ¿Es tu sueño? Sí No, no es mi sueño Pero sí me gustaría estar en Cris Morena Siento que te re dispara Otras cosas Sí Pero no está haciendo ahora Cosas Cris Morena No No No, está haciendo unos talleres En Uruguay Ah, ¿en serio? Cris Morena hizo una serie Para una plataforma ahora ¿En serio? HBO Mirá ¿Cuál? Salió todo Se estrenó todo ¿Cuál? No sé el nombre Si no lo estaría diciendo Terminé y todo Bueno, pero me parece Que te referías más Como al fenómeno Que se generaba Con cosas tipo casi ángeles Es que siempre Todos quedaban bien ¿Me entendés? Es como que les sacaba Lo mejor de cada uno Cris te amo Margarita Margarita se llama ¿Fuiste? ¿Viste que tiene una escuela acá? Sí, es verdad De Otro Mundo se llama ¿No? Sí ¿Otro Mundo? Algo así Tenés que ir Hay un árbol gigante ¿Fuiste? No Pero no vi turista Bueno, tampoco estuve en París Hasta que está la Torre Eiffel ¿Qué sé yo? Te tiré un dato No está bien No está en París igual ¿No está en París? La Torre Eiffel no ¿Quién está? No seas mentirosa No está en París la Torre Eiffel ¿Cómo no va a estar en París? Me gustó que duden Por un segundo Nadie Hay audio duda Camis Hola chicos Yo me la mandé al fin Hola chicos Yo me la mandé al fin Porque tengo que estudiar Rindo el jueves un final Y el miércoles un parcial Y no hice nada el domingo Estuve todo el día echada Y de Sanchez Y de Sanchez Y de tomar vino Con mis amigas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Saluditas de Zipo Los veo siempre Soy nomás La culpa La culpa La culpa La culpa Si no la tenés Tiene inculcan Dice Morera Qué lindo refrán Ese de Moria Arre no le contestaba a la chica Hablemos de otra cosa ¿Hay ido al colegio? Que te acuerdas ¿Cómo te iba a ir al colegio? ¿Qué dijo? Que tomó mucho vino Se siente culpable Porque no estudió No hice una mierda Me pasaba eso a veces No hay que estudiar No, sí, sí Estudio Sí, hay que estudiar A ver otro Más divertido Yo me arrepiento De en la fiesta de Fede Haber bailado más de la cuenta Hoy es lunes Y tengo el músculo De las dos piernas Lastimado Y no puedo bajar Las escaleras Ay Y lo usamos mucho Igual Fede Alta noche Ay, gracias Pero no hay que arrepentirse Del perreo intenso Sí, no Pero a veces Hay movimientos Que uno se tiene que dar cuenta Que está grande Porque Hay una de Tipo, ¿viste Hang up de Madonna? Para va, para va Que en un momento Hace como una bajada Así Y como son como Mil sentadillas Sí, sí, sí Y en el cumpleaños de Gima Una vez se me ocurrió Como que divertido Y durante Estuve toda la coreografía Para va, para va Para va, para va Al día siguiente No podía caminar ¿Viste? Cuando tenés como Uno se tiene que dar cuenta De estar grande Pablo, por ejemplo El de levantarse Y ir al Uber Para ir a la fiesta ¿Cómo? ¿Cómo? Quería pegarle Subirte al Uber Y ir a la fiesta de Tomedo No tiene energía Ni para pelear hoy Me dejó solísimo La pelea Porque me tomé El vodka Como si fuese agua Y me mandé muchas cagadas Hablé a todos mis sex Y a todos mis chongos Igual No he esperado Esas respuestas Me las jugué Pero igual La del ex Es tremenda La del vodka Es tremenda Ya cuando caigas en el vodka Nada va a salir bien Yo siempre tomo vodka Yo siempre tomo vodka Por eso estoy triste Bueno El viernes tomé Lo digo No sé Cuatro vasos de vodka Con jugo Es mucho Me maté Mucho vodka O más jugo El viernes en dónde En la wasabi Ah Capaz el jugo era malo El jugo te cayó mal El jugo era malo El jugo me cayó mal Mami no era tanto alcohol Ah Sí Y ahí cuando cerré el vaso Me hice mierda ¿Qué es lo más loco Que has hecho ebria? Ebria Eh Salud Salud Dinero No sé A ver No pedir número ¿Cómo pedir número? Sí Por ahí Me gusta coleccionar números Me gusta coleccionar números No pero ponele Voy a un bar y veo a alguien lindo Y como que en pedo Siento que soy mucho más atractiva Y como que Me mando ¿Entendés? Y pido el número Y después de la otra lado Es como Hay una cara rarísima No porque no lo pido Atractivamente ¿Cómo lo pedirías? ¿Y cómo lo pedís? Me tiro No sé Como que me caigo Me da como que no 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 me inspirás No pero no Por ahí pedir números ¿Vos? Pedir número No sabía que se seguía estilando Claro Yo tipo pensé que ahora era Instagram Pedir Instagram No yo pegaba un número Directo al Whatsapp No al de línea Al de tu casa 492 No lo más luego que hice ebrio Fueron unas vacaciones en Villagesel A mis 19 años Ah la tenías re recordada Sí porque entré a una casa Que había una familia cenando Y me robé papas fritas Ay Fede Re fuerte Callate la boca Invasión a la propiedad privada Sí No me acordaba Qué chorro Entré corriendo Me robé papas fritas Y salí corriendo Qué divertido No me olvidó Para ser de una mesa Con la tele ahí Estaban sentados como alrededor Y yo entré medio en pedo así Había papas fritas Y así me llevé todos Ponele Dije perdón Perdón Y me fui Tenían la puerta abierta Y me fui caminando Corriendo Bueno más de pendeja Igual Ponele con mis amigos Éramos como rebeldes Y nos colábamos Tipo a colegios abandonados Pero yo tuve sobrepeso Toda mi vida No era divertido Para mi Había que trepar unas rejas Chicos Era súper difícil Y me he caído varias veces La travesura Pero ella seguía siendo acá Pero ella era loca igual De hecho la tele fue este viernes Después la wasabi Fue y se colgó De la puerta de su colegio Me colgué de un súper recado De la puerta de Luzu se colgó Tal cual A ver audio A ver audio Buenas Los amo chicos El mejor programa de Luzu Me la mandé el fin de Porque me culié Al hermano de mi ex No No Ah re fuerte No la esperaba Ya me tienen harto Con este incesto Constante No da Terrible Pero Dios mío Cogen todo el tiempo A todo el mundo No les importa nada Me cogí a la mamá Me cogí al hermano Me cogí al padre Bueno pará Nene Calmate Andá a terapia Tratate Hay un morbazo ahí Hay un remorbo Con las familias Mal Zarpadísimo Lo peor es que muchas veces Me pide que a ver si No sé si ya no contó la historia Con un audio más arriba Y no es el primer audio Que manda la persona Claro De mucha gente O sea que es mucha La cantidad de gente Que se coge a sus ex Familiales ¿Te imaginas que mi ex Se llega a ver Echar a mi mamá? Qué fuerte Del sol imaginarlo Quizá nos está pasando Y no nos enteramos Mamá Mamá decía Sí, obvio Ya lo hice Mándame el audio Hola chiques ¿Cómo están? Yo me arrepiento Profundamente Me estoy mortificando Por haber dejado de lado Mi dignidad Mi orgullo Para enviarle un mensaje A un pibe Que Ni sé si me leyó Y lo peor es que ya no me da Borrarlo Ya no me da borrarlo Ya te leyó Sí, no Ya no lo borres Porque ya está Es peor Porque si lo vio Y lo borrá Eso es terrible Por ejemplo Yo pregunto Alguien como Lali Por ejemplo Verá las notificaciones De ¿Le llegarán todas las notificaciones? Yo tengo la teoría De que todos leen todo Ay, me quiero matar No, no Pero O sea, yo creo que En parte Hay como Bags Se dice Cuando tipo Como errores en la aplicación Cuando te llegan muchos Algunos tipo No aparecen De hecho tipo Gente que me ha dicho Che, yo te escribí No sé esto que el otro Yo tipo Nunca me llegó Y yo suelo revisar Y quizás Buscando a la persona Entendés Tipo entrando Que yo Ahí podés verlo No, porque Y después Que tipo Que a una persona Como Lali Me imagino Que le deben llegar Por segundo Entendés Tipo debe ser Por segundo Entonces sí Se puede pasar ¿Preguntaste Lali Porque le escribiste Alguna vez? No, sí Obvio Le mando textos Todas las semanas Pero no es eso No sé lo que me pasó Hay algo para poder ver Sí, obvio El fin de Me pasó algo horrible Estaba stalkeando A otra persona Porque a veces Me agarran esos brotes De stalkear Y voy hasta el fondo Me olvido que estoy Desde mi cuenta ¿Entendés? Y me pasó En seguidos Estaba Lali Y toqué sin querer La dejé de seguir Y la volví a seguir Fue horrible ¿Te imaginas que piensas Que no la seguía? Me mato No, no se va a dar cuenta ¿Por qué no se va a dar cuenta? No, no le voy a seguir ¿Por ella te seguía? Lali en ese momento Estaba chequeando Ah, Lali te sigue ¿Qué? ¡Ah, chicos! ¡Ah, pará! Porque es distinto Todo esto para mí Me pasó con Messi Una vez Pero igual Para mí no le llega No, si lo dejás de seguir Y la seguís muy rápido No le llega notificación Me encanta ese dato Porque fue ¿Viste cuando se te va el dedo? Y se tic, tic ¿Cómo? ¿Qué acabo de hacer? No, no le llega Ni en pedo No le llega Ojalá que no lo siga O sea, le aparece Pero le debe poner Tipo mil personas Y ocho mil personas más En este segundo Te siguieron Pero, ¿sabés lo que te pasa? Es cuando las notificaciones De alguien que seguís Te aparece arriba Como las importantes Sí, pero si vos Lo dejaste de seguir a alguien Y la seguís al toque No te sale Mirá, te voy a dejar De seguir ahora También, jala Llega a aparecer Y se mata Llega a parecerme Largo a llorar Bueno, quiero aclarar a Lali Que te dejé de seguir sin querer Y te volví a seguir al segundo Amortecido Desde que tengo 15 años Lo podés ver en tus mensajes ¿Te fijaste si te dejó de seguir? No, no ¿Después de eso? De dejar de seguir a Kamijara Seguí a Kamijara A ver Te acabo de seguir De dejar de seguir, seguí Me apareció un frugor Te imagino Alerta Este forro te acaba de dejar de seguir Boludo No, no, no Mirá esto, chicos Te aparece El primero Te aparece Me pego un tiro acá Pedile disculpas a Lali Mirando a cámara Te lo pido, por favor Lali, amor Estaba stalkeando a otra persona Le pudimos sacar el cuero Muy bien Te aviso Igual si te querés Se van a chumería Y justo se me fue el de hoy Te dejé de seguir Pero te sigo Desde que tengo memoria Te amo con todo Mi alma Y lo sabes Mira tus mensajes Te amo Seguime a mi Quieren que le muestre un mensaje El último que le mandé a Lali ¿Pero no leé? ¿O le mandás cualquiera? No, no me leí nada Pero lógicamente Le ruego que no me lea Qué vergüenza Pero como te sigue Quizás te leía Me escuché en esto A ver, a ver Ah, es audio No, te lo tomé Re enferma Y sería respondiendo yo No, le mandé mensaje El último que le mandé Porque le iba a ver A ver a Lle Le pongo Qué ansiedad La puta madre Le pongo Allí estaré Qué mágico Es verte en vivo Y ahora en el Vélez La reina más reina sos Gracias por tu arte Ay, re chavula Y la etiquetaste 500 veces Por lo que veo Mayúsculas No, no, eh Repisadas Chicos Y encima la etiqueto Todos los días Te amo, te amo Todos los fines Van varios años Van varios años para atrás Ah, pero paré ¿Se puede compartir pantalla? No, no se puede No estoy Bueno, la amo, chicos Soy fan ¿Qué quieres? Está muy bien Está muy bien ¿Para se puede leer El primero que le mandaste? El primero de todos No, no llegas más No Ah, ¿estás todo ahí? No, no se puede Encima hay mucho texto No, chicos Muy fuerte Porque yo no quiero No Denuncia Escaracha de la red Está muy bien Igual Es Ray con Darín Dice Es Ray con Darín Que no Y me dijo que sí Que recontra Que no Se le dio Ay, la reentiendo, boludo Menos mal que no le mando audios Ya a mí somos todos Obvio Mira que hay gente Que como el famoso El que le mandan No te lees Le empieza a mandar Tipo la lista del súper O cosas Sí, yo tengo uno Ah, te hacen eso Ay, no Igual eso medio No, lo usan como Blog de notas Tipo manteca Tipo Dos litros de leche Harina Es un chiste Que te hacen una vez No, no Porque Tengo una cuenta Que lo hace Sostenible Todos los jueves Todos los jueves Sé que compra harina Nunca se le leí el mensaje O sea, no lo acepté Aflojale a las harinas Ricardo Vamos Que te hablo Amor a las pizzas, Ray Vamos Re fuerte Vamos Es para venir gente a comer hoy Estaba un montón de cosas Celeste Match Dice Yo siempre le respondo A Pabli y a Fedi Ahora le vamos a ir a buscar Celeste Match A ver La vamos a ir a buscar Yo me la mandé sábado En la fiesta de Fede Porque lo busqué Por todo el boliche Para intentar comérmelo Y no hubo caso Así que me tuve que comer Alguien más Estaba con hambre Ni lenta ni perezosa Pero tenía un hambre Por favor Aparte lo usó de excusa Tipo Ahora me tengo que comer Alguien más No lo encontré Bueno Ni rayos Tal cual Claro Vos le abriste el apetito Me gusta abrir el apetito A la gente A ver Hola chicos ¿Cómo están? Yo me arrepiento De haber invitado A un chico Con el que me hablo Hace tres días Más o menos A una cita La más linda Que se me ocurrió Y me dijo Que no Porque tenía que ver El debate presidencial No Me sentía completamente Humillada El debate empezaba A las nueve Y yo lo había invitado A las seis de la tarde Ay pensé que estaba llorando No entendí nada No bueno Había que prepararla Con la democracia Había que prepararla picada Le dijo que no a la cita Porque quería ver El debate presidencial Pero La cita que ella Lo invitó Era a las seis de la tarde Y el debate era a las nueve No La peor excusa Del planeta tierra Chicos Para Aparte lo ves más adelantado Qué excusa de mierda No para Quizás se juntaba Con gente a ver El debate Para mí era un planazo ¿Y era un planazo? Bueno yo por ahí No estoy tan metida No yo tipo Con él lo he hecho Este año justo no lo hice Pero tipo Si me he juntado Con Jime generalmente A ver el debate Claro no Debe ser que Debe ser que no estoy En la parte todavía Con picadita Claro Claro Con una buena comida Y a criticar A estos políticos Me gusta Mis amigos hicieron eso Mirá vos A ver el cojo Si si Eh loco Están comprometidos Con la democracia Chicos Eso Viva la democracia Don't live the democracy Viva A ver Buenas chicos ¿Cómo andan? Cami por favor Nicolás Quieto Necesito que Este esta piba El año que viene En Luzu En un programa Por favor Lo que me arrepiento Del cine Porque el sábado El chongo Me mandó Un mensaje Y yo Me quedé Dormida O sea Hubiese ido a culiar Pero Me quedé dormida Así que bueno Los amo Gracias amor Gracias amor ¿Escuchaste? Está ahí la oficina No 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 Respeto Se hizo la viva Se hizo la viva Y se achicó en 10 segundos Golpeas este vidrio Y te escucha En serio Nico Re pesado Te está viendo el programa De hecho En serio Bueno Lo queremos Le mandamos un saludo Y que escuche Que escuche a la gente Que escuche al pueblo ¿Qué dijo la chica? No Que le llegó un mensaje Un chongo Y se durmió Y se arrepentió Y pero te arrepentiste De haber dormido Aguante dormir Esa es la pregunta Es lindo Chicos Ay que lindo Ya me imagino La cabrita Que lindo Que lindo dormir Prefieren dormir o coger Hoy en día Dormir Dormir Y tengo 20 años chicos Vamos en el horno Algo está pasando hormonalmente Me tengo que ir a ver Bueno Es buena dormir o coger Es buena dormir o coger Podría en Twitter La encuesta Dormir o coger La chica está hinchada la piel Si Dormir Dormir Comer o coger Dormir Coger Comer Y trabajar Puede ser otro placer Hay gente que es muy adicta al trabajo Yo soy adicta al trabajo Comer coger Dormir Pero dormir Dormir o trabajar Coger en el trabajo Coger en el trabajo Comiendo hamburguesa Y durmiendo en la siesta Mientras tanto Que me cojan dormir en el trabajo Mientras coger Mezclaba todo Ranking coger Dormir Trabajar o comer Empieza Fedi No quiero No quiero pensar Boluda Me puse a pensar Y que para No bueno Trabajar está incluida Claro No bueno A mí me gusta mucho Trabajar No no para No para Pero también hay que pensar Tigo que te pone más mal humor Después Cuando tenés mucho sueño Cuando no comés Coger me pone buen humor Al revés Al revés Me gusta más Si no comés Te morí Me gusta mucho comer Me gusta mucho comer Después dormir Después coger Y después trabajar Me parece A mí Bueno dormir y coger Van cambiando Van de la mano Van de la mano Van de la mano Turbio Lo mío es Comer Ya está Ah Queda ahí ¿Qué más hace? Comer ¿Qué más hace? Chicos Comer Dormir Trabajar Coger Estoy en una Háblenme Por trabajo nada más Por trabajo Yo Comer Coger Trabajar Dormir Ay mirá Segundo ranking Coger Wow No dormir cuarto Es lo que me asombra Cómo coge el topo Cómo coge No hay tiempo para dormir Hay que ponerla Yo dormir siento Que pierdo el tiempo No Se aprovecha el tiempo Hay mucha gente Que piensa así igual No Te ayuda después De estar productivo Las otras horas No no Hay que dormir bien ¿Cuándo fue lo máximo que dormiste? 24 horas Te juro que yo también Incluso No 20 horas 24 no Pero sí Amo 24 O sea Tipo 18 puedo sin problema Si Si me esfuerzo Si puedo pasar 24 Y tú sabes que después me siento mal Porque como que me tengo nutrientes No tengo nada O sea los medios como No hay nada Los osos cuando salen después de seis meses de hivernar Que están todos plaquetos No hay nada placentero en dormir O sea te dormiste Te despertaste No lo sentiste No porque no es Porque dormís mal ¿Entendés? Tipo la gracia es Acostarte en una buena cama bien acolchada Desparra por un Desparramarte bien Estirarte ¿Puedes hacer todo eso con nada? Ir sumergiéndote lentamente en un sueño En un sopor Medio en un delirio también Dormís Te despertás Y decís Todavía tengo tiempo Y te volvés a acomodar Y por momentos te dormitás Y te despertás Y estás consciente Pero no Eso El dormir cuando estás bien cansado Está buenísimo Parece una locura lo que acabas Una buena descripción ¿Sabes lo que yo hago encima? Sí Cambio de lugar en el ranking A mí me gusta ir superándome encima Como que sigo Ay, dormí 10 horas No, re sé que puedo más Y tipo Digo, amo superarme Te voy a hacer una comparación A ver Dormir así Todo eso que escribió Pablo O Que te cocine El mejor Cocinero De Argentina Igual yo puse Comer primero Eso no se discute ¿Quién cambió ese orden? ¿Vos? Oli tenía primero de dormir ¿No? ¿Qué elegís? Pablo no arranqué todavía No, yo no arranqué Pero es primero dormir Porque me ofreciste Un muy buen sueño Contra una muy buena comida Que el mejor chef de Argentina No, yo comida Creo que lo tengo último Mirá ¿Vos querés dormir así Antes que el mejor chef de Argentina Venga y te cocine? Entonces tipo, ahora pensaría La comida serviría Pero por lo general Si no es que tipo Me muero por comer algo Bueno, excepto el lugar este Tengo una obsesión con un lugar Pero después tipo No, no me vuelvo loco Por uy, que como hoy Que cena Y que almuerzo Y que esto y que lo otro Como no Bueno, a mí se me nota Que me gusta comer Pero literalmente También me gusta la comida O sea, me gusta ir a lugares Y pedir algo raro Ah, me encanta Ay, amo saber Qué voy a comer después Sí Ay, chicos, me voy Yo, por ejemplo, pienso Ay, no sé Pero está bueno pensarlo Creo que voy a comer Tengo fideos Ok Y eso ya le pones Una salsa Una salsa blanca Un quesito Una cocina Ay, boludo Sí Yo para viajar Yo pienso mi viaje Dependiendo qué voy a comer Qué tengo ganas de comer Claro Sí, re Mi viaje pasa mucho Por lo gastronómico Ay, chicos Ni se me cruza el sexo en el medio O sea, me lo comparás Con una buena comida Y ni lo pienso ¿Una buena comida O una buena cojida? Una buena cojida ¿Vos qué preferís? ¿Cogida o comida? Ah Ay, no me acuerdo Como lo ranqui No Vos dijiste Comer No, bueno Sí, fue comer primero Comer, dormir Coger, trabajar Sí, 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 sí Pero me gusta Lo que más me gusta Es dormir después de coger Yo antes de una buena cojida Prefiero un buen juguete Bien tecnológico De los últimos ¿Tipo los legos? Claro, no sé Que se mueva solo Que camine, hable Que todo Una play 5 Pero no me quiero bancar a nadie Quiero un juguete Dormir después de coger Hay audio Es buena esa Es muy linda Yo estoy empezando la merienda Claro Y Pablo lo ranquió todavía, chicos ¿Ves? No estás pensando en tu siesta ¿Preferís comer? Pero porque ahora tengo hambre Porque dormí bien, boludo Igual O sea, si me da Mi plan perfecto sería Tipo comer, dormir Ahora ¿Ves? Pero no lo haría No es dormir y después desayunar Pero porque Te odio, topo Te odio con toda mi alma Sí, lo logré A ver, yo sería dormir A ver Estaba a trabajar también Dormir, trabajar, coger, comer Mirá vos Sí, me gusta mucho trabajar Pero no sé si Bueno, primero porque me gusta trabajar No sé qué ibas a decir Sí, me gusta mucho coger También También Pero me gusta mucho trabajar Primero porque tengo un trabajo Que me divierte y me gusta Y segundo porque me da plata Y con la plata Me puedo pagar comida Al final era la comida Era la comida No, y con la plata Puedo viajar Me puedo tomar vacaciones Ah, bueno, a vos viajar te encanta Puedo descansar ¿Entendés? Tipo, o sea Puedes tomarte unos días Por el E Porque tenés plata Para poder hacerlo Claro Entonces como No sé bien Si el trabajar es O sea, sí me gusta Pero creo que tiene que ver Con el placer de la Y con la consecuencia de trabajar Y vos también tenés momentos lúdicos Cuando trabajas Claro También ahí me pagan Por jugar el tutti frutti Entonces Como que la verdad Que si no me gusta mi trabajo Es verdad Es verdad A ver Hola loquillos ¿Cómo están? Me lo mandé este finde Porque Iba a hacer una salida tranquila Y terminé yendo a una jodita Si estaba con señores de 60 Todos marqueados Es mucho Es mucho ¿Dijo eso? Dijo que estaban raqueteados Sí, dijo eso Pero no escuché lo de los 60 Sí, quedan más de 50 Más de 50 ¿Cómo llegó ahí? Igual mi pregunta es Sí Lo llevó el audio hasta aquí Lo llevó el abuelo ¿Cómo llegó el audio hasta ahí? Me pregunto yo ¿Cómo llegó el audio a ser aprobado? ¿Cómo se aprobó ese audio? Mi pregunta Pero le recomendamos a la chica Quizás terapia Porque para ver Tipo dónde estoy Sí, sí Hacia dónde quiero ir Porque es algo Con gente que tiene la edad De mi viejo Por ahí Para cuestionarte Es verdad Si querés también Porque no se puede obligar A alguien ir a terapia Es verdad Tienes que quererlo Hay mucha resistencia No ser ayudado No ser ayudado A ver un audio Bueno chicos Saludos a Pablo Yo el fin de pasado Fue cumpleaños De dos amigas mías Y terminé vomitando todo Como un boludo Y me sentí re mal Y me sentí tan mal Porque le vomité al piso A la casa Prestada de una amiga No sé quién lo limpió No sé nada Y nunca les pude pedir perdón Y no sé cómo pedirles perdón tampoco Es como Estoy muy 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 apenado Eso Ay que fuerte Encima yo re entiendo eso De viste cuando no haces nada Ves que todas tus amigas Están lavando los platos Están ayudando Están limpiando Yo soy la que se queda en la mesa Hablando Como que la divierto Pero eso es algo también Es sumo boludo Pero igual después se enojan conmigo Yo soy la que pone la música Ahora Estoy eligiendo Qué canción sigue No puedo lavar los platos Pero yo soy consciente Porque no sé hacer nada boludo Lago un plato y lo rompo No es importante la música Las reuniones Un segundo tardás ¿Vomitaron después de los 20 años? Hay gente que sí ¿Sí? Yo tengo una amiga ¡Trudy! Un año nuevo que lo pasamos En la casa de... Le mandamos un saludo a Trudy Que no nos está viendo Un saludo a Trudy Yo desde que estoy de temprano Tengo cada vez menos amigos Hubo un año nuevo Que estábamos en la casa de Bani Otra de las chicas Y... Vomitón por la ventana ¡Ay no! ¿Qué? ¿Por qué? No, porque no aguantó No sé, estaba ahí Como que le pasó eso Y cayó como en el balcón De la gaba Había una bacha, ¿no? Mi mastico Se sintió reculpable Y le escribió En la inodoro, boludo No había un baño Sí Por la ventana Te iba a dar Ay, perdón ¿Por qué? Le escribió Ay, no me siento reculpable Le escribió después a Bani Pidiéndole perdón Y después tipo hablaron Con los vecinos de abajo Pidiendo disculpas Porque no da Pero bueno Estaba tipo ahí en la cocina Y vomitó por la ventanita que había Y daba como al balcón de la abajo ¿Por qué se rieron tanto Que vomitaron? ¿Eh? No A mí me pasa a veces ¿En serio? Sí Viste cuando esa risa Como que te empieza Como a faltar el aire Y en un momento Empiezo a tener arcada Te sube O sea, tiene que ser Una atentada muy fuerte ¿Viste como la gente Que se hace pis? Sí Yo si me tiento mucho de risa Empiezo como No hay falso, Pablo ¿En serio? Eso debe ser Porque comiste mucho Antes de eso ¿Qué raro? Desafío Vamos a vomitar a Pablo en vivo Todo cuenta en un chiste No, a veces Te juro De la risa Me sale como un eructo Medio como Bueno, vamos a vomitar Se viene Sí No, yo cuando me río Me meo Lloro ¿Te me has? Literal Pego Ah, porque Sí, me meo Me me hago Ah, yo también soy de pegar Tipo, me tiento mucho de risa Y es como Callate, pará O me muevo mucho Como que no me quedo quieta Te ves como Hi Como que hago todo un movimiento Pero bueno Hi, I'm Cammy Cammy Una rosa Una rosa Una rosa Delicioso Tenemos un audio más Y ya vienen los chicos De entre nosotros Hola lequitos Yo me la mandé Ayer Hace un mes Y una semana No venía viendo a mi ex Porque es un conchudo Y Nada Ayer el día estaba lindo Me dijo ir a tomar mates Y caí Caí chicos Así que me la mandé Deliciosa bombilla Deliciosa bombilla La bombilla de carne Qué paja eso Qué paja también Que están contados Un mes Y una semana Exes anónimos Claro Che Estamos listos Para hacer el pase Hagamos el pase Está listo el señor Manu Don Hacemos el pase Fuerte el aplauso Para Manu Don Entre nosotros El pase Hola A moverla tanto acá Sí Vino para quedarse Ay Si se va a quedar A tu programa también Me la mandé el finde Te la mandaste el finde Me la mandé el finde A ver No, la verdad Me la mandé el finde El finde Sí O sea, me la mandé Salí dos días No sé si mandármela El viernes El viernes Te arrepentís Y el sabi Que salió a la fiesta Con los amigos Y el sábado Ella también estuvo Ah, pero vino juntos Vos le pediste No, pero Nico No Manu Le pediste el celular A él Le pediste el número Nos vimos, boludo Nos saludamos Sí, sí Pero yo sé que me pasa Que a veces en la noche Como que Blackout Sí Como que Qué bajón Esto porque estás Tomando cosas No No, no, no Pero a veces me pasa ¿Qué consumiste, nene? Ay, no, te amo, Manu Me dijo Fuiste a la wasabi No, pero ahora me acordé Como que me cayó el flash Bien Me dice que borro Como que borro La data que sucedió Borró cassette Borró cassette Está bien, está bien Pero, pero no sé Tuvo bueno, tuvo bueno No, no me la mande el finde ¿Ustedes se la mandaron el finde? Sí, sí, ya lo contamos Sí, ya lo han contado El otro día me lo crucé a Manu en un evento Y me dice Estaba como en tocando la banda Que eso Y está Pablo va a decir Al lado mío Viste que me hace Y me hace que me está como Me dice Che, vos de qué laburás Yo me voy a decir No No, no No, no Me dice No, no Es una pata de respeto Irrespetuosa Vos sos un irrespetuoso Me dio mucha risa Manu Pablo Fede, me estás Realmente me sacaba Bueno, pero Aparte de Luzu Dije Pablo, además es de Luzu ¿Hasís algo? Pablo, pero Fede ¡Pablo! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Chicos, estoy sintiendo Muy incomodado Le digo, Fede Le digo, Fede ¿Hasís algo además de Luzu? Porque yo sabía que era youtuber Pero como que quizá Claro Yo estudiaba O no sé O hacía algo más En una empresa Ya estudié Soy licenciado en marketing Manu Bueno, y eso me interesaba saber Perdón por querer Interesarme por tu vida No, no, no Pero fue tipo ¿De qué laburás? Me dio mucha risa ¿De qué laburás, Pablo? Me pareció como tan Tengo mal Me pareció tan transparente La pregunta Me gustó Me dio risa ¿Cómo te fue el teatro? Claro Claro Bueno, Manu ¿Qué tienen hoy en el programa? Hoy Trajimos una invitada especial Que se llama Maureen Que es especialista En teorías Así que va a venir A decirnos una teoría Muy picante Muy piola ¿Tipo conspirativas? No son teorías conspirativas Son como teorías sobre Teorías sociales Por así decirlo ¿Vieron? Como la teoría de rana y rata La teoría de el hombre tal Como Y ella va a traer como Medio así Teorías copadas Para que charlemos Y debatamos Sí, va a estar bueno Muy bueno Sí, quédense Loquito Quédense Se van a tener que quedar Entonces para ver Las teorías de De Maurín De Maurín Me señalaba De Cami Jerez Estaba en todo el programa Uno que llegó con lo último Al programa Gracias Manu Gracias Cami Por haber venido Gracias Vuelve la torta de Tornada Ay, el miércoles El miércoles vuelve la torta de Tornada Traigo la Tornada Traigo la Tornada Traigo la Tornada En el momento lúdico Entendés Yo lo hago por el programa Solo por eso Qué lindo Qué lindo Nos reencontramos el día miércoles Entonces con el regreso De la torta de Tornada Chau, chau Chau Chau